¿En Discord? No, no. Ah, acá está. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, sí, sí. Hay que botar los en Discord, a ver. ¿Antonio, que no me escuchas acá sin necesidad de Discord? Sí, sí, sí. Te escucho, God. A ver, tú habla. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Le subo volumen hetero? Está perfecto. ¿Por dos le subo? Está bien. ¡Qué listo! Es mi primera vez. Mira, próximo paso, sal de casa. Pero hay que ver si nos podemos vestir. Acá hay una flor. Escribir. Yo creo que está bien, ¿no? Escribir una cara, mira. Mira, hermano, bájale un poco. Ok, en resumen, ¿qué somos nosotros? Somos uno youtuber, ¿no? Uno youtuber con pocas vistas, como siempre. ¿Qué? Tenemos que intentar conseguir un video viral, ¿no? ¿O algo así? Mira, Klamf. Estoy llorando. Más cagado. Ah, puedo elegir cualquiera. Sí, ¿no? ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? ¿Cómo soy? ¿Cómo veo? Clickeo el color que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, este. No, yo elegí este de acá. A ver, hazlo el tuyo. Tiene cara de huevón, cámbetelo. Escribe una cara. No sé cómo cambiarlo. O sea, le vas a aplicar, ¿ves? Gente, pasen algo para poner. Pasen un texto. Ustedes cuando hacen los copypastes, no sé si... Pero son los dos. Serán dos letras, Peter. Letras. Oye, estoy leyendo el otro chat, ¿verdad? Oye, estoy leyendo el otro chat, ¿verdad? Estoy leyendo el chat, ¿verdad? Vamos, weón. ¡Tú menita! ¡Oye, con chus mare! Mostrar chat emergente. El spam así se puede, ¿no? A ver... Ahí está, ahora sí. Leyendo, mano. Buenas noches, buenas noches. Ah, ¿verdad, gente? Hoy día... Te cuento el problema, Tony Graham. Me te quedas en tu cara. Yo estaba poniendo... Digo, voy a darle... ¿Cómo es? Voy a darle beneficio, ¿no? A mis queridísimos subs de Kik. Porque... No se puede el pene, no se puede. Qué mierda, porque ya me están preguntando. Empecé a subir emotes como huevón. Ah, espérate. ¿Me escuchas desde ahí? Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho. Ah, vale. Empecé a subir emotes como huevón. Y, este... Después me di cuenta que había... Para subir emotes para subs... ¿Qué intentas hacer? Y para viewers. Y todos los emotes que subí como por media hora son para viewers. Así que, gente. Aprovechen. Porque los subs todavía aún no tienen ventaja. Ahora sí chambea. Ahí está que se burla. Los subs aún no tienen ventajas. De hecho, son todo lo mismo. Más burlones. Pero bueno, ya haré otros... No sé, para los subs. ¿Qué pasó? Todos están iguales. Sí. Oye, ¿cómo es el igual? No me suele el igual. Ahí está. Una D, una D. Ahora una D. Vamos a estar... A ver, una D, ¿no? Mayúscula. Ahí está. Un año, pe. Un año pasar esta estupidez. Dale a aplicar. A ver. Mambo, cambia de color. Pérez amarillo. Póntelo. Pero ¿cómo se cambia? Yo no me dejo. Dale click. Por fin, mano. Y dale click al color que quieres. Ahora, ahora. Azul, azul. Tú eres azul. ¿Por qué estás? Anthony Graff. Tu polo. Ahí debes encontrar tu polo. No puedo mover, ¿hom? ¿Cómo muevo esto? No, ahí está, ya. Aplicar, no más dele. No puedo moverme a aplicar. ¿Cómo me muevo para darle a aplicar? Con el mago, pues. No se puede. ¿De verdad? Ya, ya puedo. De verdad, cuando me muevo. Too many times. El acucho aro. ¿Cómo muevo, weón? Salir. Cuando salgo, sale el otro. No se puede, ¿homás cagado? ¿Homás cagado? Ya, ya vamos. Anthony Graff, misión. Salir de la casa. Espérate, ¿qué dice? Plan 1. Ir al antiguo mundo. 2. Grabar algo que dé miedo. 3. Subirlo a Scary Tube. 4. Hacerse viral. Y igual a dinero. Grabar algo que dé miedo. Scary Tube. Es nuestro objetivo de hoy. El plan de hoy, ¿no? Tenemos que ir a una casa abandonada. Subirlo a Cholotú. Y rezarle a Cholotú. ¿Cómo grabo? Sal de la casa, dice. A ver, salgamos. No puedes invitar amigos después de... El juego ha comenzado. Pucha, ya estoy de prueba. Estoy de prueba, no hay problema. Coge la cámara. Agarra la cámara, Tony Graff. Tenemos luces. Tienen la cámara. Ok. ¿Y la cámara dónde está? Solo hay una. Ah, ¿tú no tienes la cámara? Bueno, yo... Solo una persona puede tener la cámara, creo. Ok, entonces yo grabo y tú, este... Tú actúas, tú actúas. Yo reporto, yo reporto. Vale, 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 vale. Bueno, señores. Estamos preparados, entonces. Yo tengo la luz y tú vas a hacer mi cámara ahora. Mira, también puedo hacer selfie modo. ¿Qué te voy a llevar? Oye, el que graba debe ser Goto. Tienes que tener buen ángulo, ¿ah? Ya, ven, ven, ven. ¿Por aquí es? Yo soy el que se va a arriesgar a gente por la plata. Ordenar aquí. Ah, mira, se puede comparar con esto como el otro juego. ¿Cómo se llamaba? Ah, ya. Interna otra cámara. Pero no hay plata, no hay plata, no hay plata. Ah, te hay que jugar así nomás. Acá, acá, ven, ven, ven. Acá, 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 acá es. Tra... Faltan. Ah, no, ya está, ya está. Cierra, cierre la puerta, cierre la puerta. Chucha, hay que grabar vlog. Tik Tok hay que grabar. Listo para la inmersión. Vamos, gente. Que meredios. Chesumadre, está todo oscuro. ¿Me escuchas? Graba algo que dé miedo. ¿Te escucho? Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Abre, abre. Yo tengo la cámara en la mano. No puedo abrir. Uy. Uy, no estás seguro. Mejor no. También la tuba al umbro. Aquí estoy grabando. Ok, a ver. Vamos a hacer un recorte. O si no nos acercamos, ¿qué opina usted sobre lo que está haciendo el gobierno? No, sí, ya que legalice la marihuana ya, señor presidente. Se abre mierda. Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve ahí. Espera. Vamos a entrarnos, vamos a entrarnos. Ah, espérate, espérate. Sígueme, ¿qué querés? Vale, vale. No puedo grabar todo porque tengo un porcentaje de grabación. Ya gasté 50 y acabamos de entrar. Claro, güey. Tranquil, la cámara. Tranquil, la silla. Me siguen. Por acá, mira, por acá bajamos. Por acá dice la leyenda. Cuenta la leyenda. Que por acá murieron 5 personas, ¿ves? Por un huevón que estaba manejando su moto. Llamado Martin. ¿En serio? Graba algo que dé miedo. Oye, pero ¿qué está de la máscara? No más, ¿cómo? Vamos, que perdemos tiempo. Está de miedo, está de miedo. Sí, que estamos... Que se escucha un sonido raro, ¿ah? ¿Me escucha gemidos? ¿Puedes revisar allá? ¿Tú me necesitas? ¿Qué dice el mando? Uy, usted que se mueve. Ah, es una rueda. ¿Tú? Ya, esto ya me da miedo. Acá no hay nada. Es peligroso. Es una fábrica abandonada. ¿Tú me necesitas? ¿Tú me necesitas? ¿Tú me necesitas? ¿Tú me necesitas? Ah, racutumayo. Y más, estoy perdido, gente. Estoy perdido. Mira, acá hay un hueco. Ah, no. Escúcheme acá. No, vale, de acuerdo. Tiene que grabarlo acá. Tiene que estar atrás para grabarme a mí también, para que vean. Vamos a ver por ahí. Bueno, señores. Estamos aquí mismo, dentro de la refrigeradora de la Volcano House. Así como pueden ver, las paredes, los techos, todo está abandonado. Ya tenemos unos tanques de gas, un tanque de aire para la respiración también. Pero si procedemos por esto, pues sí, ya podemos llegar hasta... ¡UCHO SU MADRE! ¡ANTONI GRAV! ¡SUÉLTATE! ¡Ayúdenme, huevón! ¿Pero qué hago, güey? Es que... El que grava no hace... No, puta, no hizo nada. ¡Es el que grava no hace nada! Ah, no muere todavía. Espera, ¿y la linterna, la puedes tirar? Dale a Q, dale a Q. ¡Ahí está! ¿Qué me agarró? No sé, mano. No puede soltarte por ningún método. ¿Es eso de abajo? Puta, se me acabó el... ¿Lo ves a la campana de buceo para ascender? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué hago ahora? ANTONI GRAV, se me acabó la cámara. Ya no puedo grabar más. ¿Qué? ¡Me agarró esto y me morí! ¡No olviden de la... Regresa la cámara de buceo y ascender! ¿O sea que si me voy, me voy sin ti? ¿Antoni Grav? Muchos muertos, muchos muertos, muchos muertos, muchos muertos. Puta, ya se me acabó la... La... La cámara. Me voy a ir para que Antoni Grav también lo salve. Tampoco tengo batería para la linterna. ¡Qué huevada! ¡Ay! ¿Qué es eso? Vi como acercaba en la cámara. Puta, ya me mató, weón. ¡Qué mierda! Si me lanzo, me muero. ¡Ah, no! De hecho, no. ¡Antoni! No puedo correr, eh. ¡Grav! ¿Me escuchas? Creo que no. ¿Antoni Grav? ¿Cómo salgo de acá, aún? ¿Se murió? Estaba recontra a ti eso, eh. Bueno, mi tía está en la llamada, de verdad. Ah, sí, de verdad. ¿Hola? Hola, ¿qué onda? Hola, 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 hola. Hola, mi tía. ¿Todo chido? Buenas noches. Buenos días para ti. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. No, ya es de madrugada, cabrón. Son las cinco de la mañana. ¡Ah, la madre! Sí. Y ya, ¿punes a alguien más para jugar con The Warding? El logo no está. ¡Qué novedad! El logo no está. A ver. Oye, Dari, matate. Yo tengo que me maten. O escapa. ¿Qué te están haciendo? Ah, ¿no ves? A ver. Tengo que me maten. Pues, yo creo que... Buah, no sé. No, creo que ahorita mismo no. Bueno, no importa si somos tres igual. ¿O no? Saben con tres. Sí. ¡Va, va, va, va! Bájale los gráficos, mano. Sí, lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar, gente. Tienen toda la razón. ¡Pam, pam, 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 pam! Ah, calidad de sombras está en alta, pues con razón. ¿Cómo ves eso? Yo creo que... Ah. Yo creo que está bien. Resolución, full screen. Va, pero aviso de antemano que me va a quedar como 30 minutos porque tengo sueño. Vale, vale, vale. Sí, como una... dos partidas. ¿Qué, pero qué hora es de la madrugada? ¿Qué hora es? Pues eso, a las 5 y 34 de la mañana. ¡Vale! Me quedo hasta las 6. Haces tú, ¿no? Ya no, ya. Desaparezco. ¿Y a qué hora te despiertas tú? Eh, como a las 12. Puedes afectar a ver Luby sin, ¿verdad? O sea, me muevo a las 5, 4 y me despierta a las 12. Duermo como 7 horas. Ah, qué gusto. Bueno, pero está bien. ¿Qué gusto? Espera, me salí y quería otra porque no me deja querer este. Ya. Ya, está bien, está bien. Los invito, los invito, los invito. Día 1. ¿Tú has jugado ya antes esto, Mikki o todavía? Voy a intentar grabar. Mi tía murió. Se duermió ya. Oye, ¿a quién más podemos invitar? Al... 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 al león. ¿Quién se duermió? No sé quién invitar. Hola. ¿Quién entró? Ya estoy, ya estoy, ya estoy invitado. ¿Quién entró bugueado? Creo que soy yo. Ah, vale, vale, vale. Ahí está, ahí está. Ahora, nos mutamos acá. A ver, espera. Mikki habla. Mira, tienes mismas neuronas. Hola. Míjense. ¿Cómo que mismas neuronas? Pero el miez... el miez se costaba. No mames. No mames. Es lo mismo. Pero tú... Y tú te quedaste en el 2012. Me voy a botar tu tema. Yo soy palmero. Ya, gente. Estamos reunidos. Antony y yo tenemos la misma pinche neuronas. Nosotros tuvimos un pito. De hecho, el mío era así antes. Nada más que me dijeron. Y si lo pones al revés, y lo puse al revés. Sí, se puede voltear. Pero el mío... El mío, de hecho, sí era así. Ah, se puede agrandar. Sí, se puede agrandar en el sitio. Pues... Le vas a achicar. Ah, lo vas a agrandar. ¿Qué cosa? Lo voy a achicar, lo voy a achicar. No, no se puede achicar mucho. A ver, yo voy a agrandar mi Pac-Man. Ya. Pac-Man con... Era para que nada se me pagaba. Pac-Man Kirill. Con seis puntos. Este... A ver... Tú ya has jugado, Mikia. Este... Sí, ya he jugado esto. Entonces tú vas a hacer la que explique. Ah, ¿tú usted no has jugado esto? No, hasta el rato acabamos de meternos nuestra primera partida. Y me morí. Y yo no sabía que la cámara tenía límite de grabación. Venga, venga, venga. Total, total. Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos, compañeros. He decidido contratarlos como mis compañeros de SpookyTube. Porque vamos a ser famosos, ¿ok? Nuestra misión, hacer un video muy bueno de terror, algo que dé miedo, y subir los SpookyTube y hacernos virales. ¿Listos? Ok, ok, ok. ¿Quién graba? Yo llevo la linterna, yo llevo la linterna. Si desean, yo grabo. Uy, es que no es el primer día, no sabía. Sí, es mi primer día, estoy nervioso. Arriba a la derecha dice cómo hacer las grabaciones. ¿Quieren hacer una intro? Vale, vale, saluden, saluden. Yo soy el camarógrafo. No, aquí, 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 aquí. Graba, 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 graba. A la verga. Avisenme, avisenme para grabar, a la cuenta de tres. A ver, a ver, espera, maquillaje, maquillaje. Repara, un poquito, un poquito de base, un poquito de base. Parece otra cosa, güey. A ver, un poquito de base. A ver, tres, dos, uno, estamos al aire. Chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos, bienvenidos miedosos. Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver. Meternos a fábrica abandonada a las 3 a.m. ¿El video más terrorífico que verán en su vida? El video más terrorífico y gorif. Ya, ya, pasa que en el saludo me gasté 15% del film. Mira, yo no voy a grabar nada hasta que encuentre un bicho. Ya, mejor, igual hemos suminido al comienzo, creo. ¡Ay, espera, falta bicho! ¡Vamos, lo dejaste! ¡Dejen, pendejos! Pasa, pasa, bicho. No tenemos intro, no tenemos intro. Caballero, caballero. Oye, yo creo que mejor no voy. Yo soy bien miedoso. Y si me quedo, no me pone con edición. ¡No! No, no, no. ¡Llegamos! Tengo miedo. Llegamos, gente. Vamos, chavales. ¿Es una fábrica? ¿Es una fábrica? Disculpen por... Ok, camarógrafo, por favor, usted. Camarógrafo, por favor, usted. Me refirió su dios a mi público. Me entiendo que serían nosotros. Tienen que grabarnos con nosotros, camarógrafo. Ok, ok, ok. No soy usted. Se está grabando sin minimalidad. ¿Cómo sabe? No soy, güey. Vamos, 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 vamos. Se gasta la cinta. ¡Uy, hay oxígeno! No se ve que había oxígeno. Ah, sí, de verdad hay oxígeno. Tengan cuidado, chavales. Eh, si me tiran no pasa nada, ¿viste? No hay daño de caída, miren. Sí, está bien. No, verga. Ok, no olviden esto, porque... Hasta un rato no sabía cómo regresar, así que no se olviden del camino. Sí, allá hay algo en el pie. ¡Sualo! ¿Qué es eso? ¡Atrás de gol, carajuelín! ¿Usted? ¿Qué opinan de lo que no ha sido del gobierno? Ajá. Es que se la agarra con... Dejó que me agrabe, pero un grámalo, grámalo, ¿ok? Ajá. Atá, 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 atá. ¡Chos femores! ¡Tanca los brazos, señor, por favor! ¡Tanca las personas que no respetan! ¡Voy, fúndelo, fúndelo! ¡Fúnda! ¡Ya! ¡Gente, estamos acá! ¡Ayúgo! ¡Jeje! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátelo, mátelo! Esa huevada Creo que viene algo mas No es suficiente No es suficiente señores No da tanto miedo Pueden decir en los comentarios que es un cosplay Es verdad Tiene poca rara A ver voy a despejar a Anthony No se puede o si A ver Si se puede No solo de terror no tiene gore Señores Hay que seguir entrando No mames No podemos mover Que es esto Hay que seguir avanzando gente A este le da igual no? Que la extracuten Esta ha sido diversión falta de terror Pero recuerda que hay que volver Porque sin la camara no hay grabacion Vale aun me queda 40% El problema es que no nos perdamos Ya no tengo luz Vale no usan al mismo tiempo Bueno ya valeo verga Lo importante es el contenido Acuérdense Hay que salvarlo Uy que es eso? Esa huevada Esa huevada Gemido Este bichito se da bien No 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 miren el bichito Esta 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 es esa huevada No mátalo 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 Va a evitar la mierda esa huevada Que es eso? Pírale 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 Se aplasto No viste? WTF? No lo veo Esta camina esta camina Esta camina Que es eso? Yo creo que ya ganábamos algo que de miedo gente Yo creo que ya deberíamos volver ya Podríamos volver si Si? Nos vamos? Tenemos que conseguir 3000 pistas Vale vale nos vamos Por aca es para atras es para atras Por aqui no se creo que ver eh Por aqui no se creo que ver eh Hay algo abajo gente Yo creo que no debemos bajar Estamos ya metiéndonos como Sube 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 Oh diablo Espera tambien nos esta mojando sin oxigen Ay algo miedo Algo esta pasando Si estamos muriendo Si ahora nos vamos Que es esto? Que es esto? Alньena Obama Le corro el severo Sube al negario Suban el negario Open Sube al negario Chisaud mal Ese estu Como me suelto? Como me suelto? Como me suelto a este huevon? Corran, corran, corran Puta me agarro otro huevon Corran corran, corran, corran Corran Nomom le me mato Ah no No me mata Ok Oficieramente me que e sin camara No sé dónde está Anthony, pero sigamos, sigamos, dale Pero no puedo correr, ¿cómo regreso? Ahí va Abajo, abajo, espero si no me puedo estar Pero ¿para dónde es? ¿para dónde es? Yo creo que es por acá ¿Antoni, crees que murió? Pero no sé si hubiera Ay, no Ay, la puta madre, no, no es por aquí Sí, es por ahí, es por aquí Pero esto también se apareciera Corre, 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 corre ¡Antoni, crees que murió! ¿Y ahora? Ahí voy al fondo, no vayas para allá Ah, no hay más Creo que si es por aquí Solo quedamos tú y yo Ay, no hay más Uy, por aquí no es, esto es cerrado Uy, tenemos niveles de oxígeno, ¿no? Esquívalos Esquívalos, acuérdate de esquivarlos con el camino Cargar el camino y luego los esquivas Hay como 6,000 Es por allá Es por allá Uy, weón Vale, vale, vale ¿Por ahí? ¿Segura? Acá hay una puerta Sí, 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 es por acá Lo siento, Anthony Graff El video tiene que subirse No, mames, no es por aquí No, ¿sabes qué cosa? Ven, ya sé dónde es Seguidme lo bueno, escucho su vida Ay, la poncha de ese romario Ay, por favor Puto, ya me amapaba Vamos Suba el video, gente Antete mundial Aquí, aquí es, aquí es Corre, corre, corre Aquí, aquí, aquí Antete mundial, mi muerte Están dando los lagazos Tendremos que repoblar Gente, Anthony Graff Y ya murió Ya, mira, adiós Sí, sí, ve que estoy petando Ahorita veo Regresar a la campana de buceo Y ascender Ah, estamos buceando Bueno Con razón Tenemos oxígeno La verga Bueno Recordaremos a Anthony Graff A ver, igual a lo mejor Sigue vivo Sí, a ver Ah, sí está vivo, ¿no? Ahí sale como verde Activo No, no, no Mira los metros Mira los metros Eso no ¿Cómo? Distancia 7.2 Está 72 metros quieto Pero nomás no se mueve, fíjate Oxígeno 21 Y el oxígeno Nada, pero los metros O sea, no se mueve ¿Dónde está? Está muerto Ah, ¿en serio? Anthony Graff Factura de hospital Para Anthony Graff Cero No se hizo nada No se hizo nada Oh, grabamos ¿Dónde estás? Me liberaron, señores Me liberaron ¿Estás bien? Me liberaron Acá estoy, acá estoy La cámara Aquí, aquí, aquí ¿Dónde la pongo? Oye, ¿qué grabaste? ¿Qué grabaste? Te vele, enseña, ¿qué grabaste? A ver ¿Cómo? Con Q Sí, sí Ay, me morí Ay, perdón Lo he hecho sin querer Me morí A ver, a ver, en el video Te mando un CD Tengo el video, tengo el video Tengo el video Tengo el video Chao, man ¿Qué es esto? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Venga, venga Vamos a verlo Vamos a verlo Sin censura Sin censura Sin censura Ponlo, ponlo Al aire Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué pasa? Bienvenidos Bienvenidos Mierosos Bienvenidos A un nuevo video Es el estuvo Antonio ¿Qué es eso? Fábrica abandonada A las tres Ahí Los viewers El video más terrorífico Que verán en su vida Ala La voz de mil Dios Se gasta la cinta ¿Qué es eso? Buena edición Buena edición Buena edición Buena edición Caraculín ¿Ustedes? ¿Qué opinan De lo que no se hizo del gobierno? Ah, weón Déjate la agarra Como Yo, su madre Tengo el abrazo Señor, por favor Una persona Que no respeto Ay, púntelo, púntelo Púntelo Graba, graba Gente, estamos acá Ayúba Mantenla, maten Esa huevada No se puede conseguir Oye Si se puede Ah, ah ¿Qué pasa? ¿Qué grito? Esa huevada Si daba miedo Qué miedo ¿Este está? No lo vi Esa huevada Mátalo, mátalo Madre, literal Mira esa huevada ¿Qué es eso? Píralo, píralo, píralo Sí, nos vamos Tres ministros Vale, vale Los comentarios ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Se me acabo ahí la cinta Gente, yo creo que parece un poco fake a nuestro video Pero tenemos 1500 ¿Cuántas visitas hicimos? Tenemos que superar O sea que nos han dado 200 230 y 9 dólares ¿Más exagerado? Muy poco, muy poco, muy poco Debemos generar más gente A dormir, a dormir A mar Video armado Tenemos que ir más al fondo de la deep web Me parece que estamos muy al comienzo del iceberg Vale Mañana será mejor Día 2, restantes Vamos a comprar equipo Vamos Comprar equipo ¿Podemos llevar dos cámaras? A mí me gusta grabar Está muy divertido, perdón Un segundo Voy a grabar, voy a grabar Está divertido Ahí tengo dos Estoy cargando, estoy cargando Ah, se carga acá, se carga acá Mentirosa No te acerques, te le preocupes A ver, ¿cómo se compra? Mira, médico Hunger Desfibrilador Existe Gesto Para revivir Aplausos, mira Bola Bomb Mike Varios Gesto No, no, no Felicidades El desfibrilador El desfibrilador Pero no hay plata Pero eso revivir Si alguien se muere lo puedes revivir Felicidades 300 Ah, solo es un uso Quiero comprar el bye bye El bye bye No, no, no No, no, no Como lo quito, como lo quito Ah, ahora, ahora, ahora Creo que ya está Creo que ya ¿Qué cosa quieres hacer? Quiero un gesto, quiero un gesto Quiero un gesto Cuando quieran grabamos El desfibrilador El desfibrilador El desfibrilador El desfibrilador ¿Pero este es para todos O solamente para uno? Cliquealo y luego le das a ordenar No, está muy caro todo, gente Voy a comprar esto Pero ese es para todos Y luces, luces Graba, graba, graba ¿Qué es eso? Graba mi unboxing ¿Cómo lo uso? Ahora ¿Y cómo activo gestos? Mira Compré una pelotita Ah, con G o con C ¿Cómo activo gestos? Pero solo es para ti Nomás Me cae en la cara Esto es una pelota O algo así Que le tiras a un insecto Y lo atrapa Temporalmente ¿Ah, sí? Por si te van a matar Usalo tú, Anthony Gold, gold, gold Gold Se lo tiró a un bicho Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Hacen la intro abajo La intro la hacen abajo Un video para Dross Ah, espérale, lo mojón Mira, mira ¿Qué es eso? Vamos a ver, señores Para saber qué se siente A ver Yo no tengo espacio Dale, dale, dale Para saber qué se siente No me deja usar No, álcalo Tíralo Se me buggeó Se me buggeó Grabe la intro Es verdad Otra bar Llévalo para acá, agrafo ¿Qué cosa? Ya no lo tengo ¿Lo dorpiaste? La cámara lo tengo Ah, está abajo Hay que grabar la intro, señores Espérense, espérense Voy a acomodarme Más acá Porque hay contraluz A ver, a ver Clic y luego te acercas ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo se lo damos? Así se siente Ya, ya, ya Espérense, espérense Mira ¿Cómo se lo damos? Intro un poco más adelante Para ver si encontramos un bicho Dímelo, pendejo Ah, ya, de verdad Toma, toma Por acá Me voy a tirar Su madre No, no, no Para nada Vamos a grabar la intro, ¿ah? Uy, me va a mele Me tocó trago en el suelo Anda, me golpeé de cara En el aire Ay, que este Era para saludar Mientras caíamos Ya no hay batería Solo queda perro y yo Bueno, señores Sin intro Vamos a adentrarnos En lo más profundo Del antiguo Ok, ok, ok Si entra entonces ¿Qué pasa? 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 Sí, sí, sí Vámonos Un camino que ya sepamos Siempre el mapa es igual O sea, el mapa siempre es igual Solo que hay una persona Debería ser procedural ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acá habrá baño? ¿Cree que Dross Revisa en mi caso? Por acá, a ver Me golpeé Creo que acá es donde yo morí Por acá es donde morimos Aquella vez Aquel día En aquel sueño A ver Mira, ya, ya, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiere que le gloricen La marihuana ¿Sí o no? Se fue No, no se fue No hay que separarnos, gente Porque me creo que hay una identidad Maquiavélica No veo nada No, no nos separamos No nos separamos No nos separamos Vale, vale Hay una identidad ¿Lo grabaste, no? Lo grabaste, lo grabaste Lo grabaste lo que estaba arribando Creo que sí, creo que sí Creo que se le cansé de grabar Para pensar que son lindos Pero arriba o abajo Hasta que se separan ustedes Y ahora, ¿por acá? Más backroom esta parte Yo tampoco no tengo ni idea De cómo regresar Muchos humanos Hay una araña ahí ¿Qué es eso? Más horrendo El electrocuto El electrocuto, el electrocuto Buena, buena, buena Vamos Corre, corre, corre Uy, lo estarró, lo estarró Buena, buena, buena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien, está bien, está bien Seguro que le lanzaste esa cosa Pero te atrapó, te atrapó Cuidado Huyamos, huyamos, huyamos Suba Corre, corre, corre Nos vemos Corre, corre, corre Corre, grave, corre Tengo para electrocutar de nuevo Pide, pide Pide, pide Pide, pide Pide, pide Pide, pide Pide, pide Todo el rato Pero espera tener un poco de estadio en el curso El taxi Si me voy a ir bien pronto Pero grave, grave, grave Esa cosa me maté Bueno, los dos no te regué Vale, buena, buena, buena Qué horrible ¡Eh, regresamos! Está bien, amigo Uy, ya es cuando hay algo Ahí es cuando hay algo ¿Qué es eso? Es un asesino, es un asesino Corre, corre, corre ¿Cómo sabes? Corren a la base, corren a la base Hola, buenas tardes ¡Oh, cuncha, cuncha, cuncha! ¡Gente, me sigue alguien! ¡Pérale, pérale, cunga! Acércate, Anthony, acércate ¡Grama, drama, drama! Lo voy a, lo voy a, lo voy a patillar hoy ¡Pate ese huevón! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡J, me quedé sin estamina! ¿Qué es esto? ¡Atena, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Oh, qué va, qué va a durar! ¡Grama, grana, grana! ¡Venga, vete! ¡Te va a matar! ¡Grama! ¿De qué habla? Ah, ha hablado Parece que habla ¡Vámonos, gente! ¡Sobreviví! ¡Corre, corre, corre! ¡Chau, huevada! ¡Adiós, imbécil! No tengo brazo gente, pero las visitas Las visitas va a dar la pena El que graba no ayuda Todo por el show Todo se va por el show Show, es verdad Regresamos vivos Introduce, introduce A ver, a ver cómo sale el videito Uy, mi video todavía no sale Corre, te voy a electrocutar, corre Lo tengo, lo tengo, lo tengo el video Tengo el video Corre, nos va electrocutar Quien tiene la cámara, yo no grabo nada Dice, espera que venga Mictia ¿Mictia? A la siguiente yo soy cámara A la siguiente yo voy cámara Quiero saber la experiencia Ya, está bien Bienvenidos al mejor video de YouTube Mira, mira La voy a tirar La voy a tirar La cabrabaño ¿Quiere que le analicen la marihuana sí o no? Se fue Hay una araña ahí Más horrendo Lo te gusta, lo te gusta Buena, buena, buena Está bien, está bien Cuidado Corre, gran, corre Y hacia adelante y espacio Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Uy, cucha, cucha, cucha Gente, me sigue alguien Pégale, pégale Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo ¿Cómo la agarra? Venga, venga, te va a matar Corre, corre, corre Adiós, imbécil Regresamos video Está buena la grabación Gente, este video tuvo más vista que la anterior Este video le gustó más Está bien, está bien editado Suban, suban, mañana ¿Quién graba? Decíanse Vadim le metió buenos memes Vadim le metió de empeño Vamos a dormir Vamos a dormir A dormir, a dormir Mañana yo me compré una Sony Sony Alpha 3600 Yo grabo mañana Ya, ya, ya Dale, dale Vadim, mucho meme le está metiendo a los videos de terror Vámonos Agarra la cámara, Tony Knaf Ese va a ser tu rol principal Y denme a mí la linterna ¿Dónde está la linterna? Ahora, pégale, ahora, ahora, ahora No puedo Ah, tengo cero batería Espera, voy a cargarlo Vamos, vamos, vamos Espera, no me da linterna a mí Necesito una linterna Toma, 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 toma linterna Toma, toma linterna Flam Y ahora mismo estoy bien Ok, voy a grabar A ver, este, espérate ¿Dónde está tu linterna que me dijiste? Acá te la bote, acá te la bote, mira Ah, vale, vale Toma, toma, mi tía No, no te preocupes, llévatelo Yo compré un desfibrilador Gracias Pero me lo puedo llevar en la mano, no puesto Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está la linterna No nos han pagado No nos han pagado por el video anterior Sí, pasa que ya está gastando todo mixte ¿Cómo? Ah, va, va, va Estoy un poco de... La linterna se carga aquí, eh Ah, sí, pero tiene todo 100% La empresa esto y la vas cargando y se carga ¿Cómo? Estaba todo bugueado, ¿qué pasó, amigo? Escucho a Mick te riendo, se cerraba Ya, mira, entonces el que... También tenemos un desfibrilador Uy, ¿qué hice? Entonces el que graba, entonces la Mick... También el director... O sea, tú tienes que decirnos qué hacer, ¿o qué? Post-producción Nada, nada Señores, en nuestro primer día, bueno, tercer día, bajando a lo más profundo de la línea Modifico a mi compañero de toda la vida Están mas... ¡Viva, te crees! ¡Viva, te crees! ¿Esto es terror? Sí, así es, mira Ay, no, grabe, mira el porcentaje de... Te va a gastar Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Bueno, nos vamos a ver Ah, sí, ni habíamos comentado, ese mes ya se ha gastado la mitad, creo Vámonos, carajo Último día, chavales Hoy día, hoy día, llegamos al miñón No, no No grabas No, 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 no grabas No grabas Vamos para allá, güey Vamos para allá, vamos para allá Tú, tú ilumina, tú ilumina Si podemos perderlo todo Tengan cuidado Ok Cuando toque un monstruo, grabamos Sí Usa bien, usa bien la No, no hagas tantos Aquí tenemos el mismo tiempo y grabamos la intro mientras caemos Mientras caemos Puta, me caí Ya, eso fue un buen... Buena transición Buena transición, buena transición Radio Pepito Estamos aquí en Radio Pepito, chavales Vamos a preguntar ahora a la gente ¿Qué opina acerca de Adolf H? ¿Qué tal, señora? Buenas noches ¡Chesumare! Mátalo, mátalo, mátalo Es un enfermo descanado ¿Qué me grito es un móvil? Miren cómo te patea Miren cómo te piso Ah, lo pago, lo peguele ¡Lo pago, lo peguele! ¡Electrocota, electrocota! ¡Electrocota! ¡Electrocota, victimas! Ahí está No puedo, no puedo ya A no puedo ya Si, si, no Ah, ¿en serio? Después quitarse la... La máscara Luego se vuelve inmune ¡Hala verga! No sabía ese... Easter egg Tenemos buena toma, tenemos buena toma Ne も bueno toma ¿Grabas algo que de miedo? Chan Über, ¿qué hacemos acá, que de medo? ¿Yte si se mueren, yo no se puede Cuncho Sumare, ¿Qué es esto que pasó? ¿Qué es esto? que miedo que miedo y ahora como hago ya me mori ya me mori ya bote todo la linterna la botella pero creo que no me escucharon o no me vieron ahi esta ahi esta no me puedo revivir porque mi cadáver esta arriba te voy a grabar y te voy a acosar te voy a subir a twitter me estas acosando te voy a subir a twitter te voy a subir a twitter te voy a subir ya murio Dari creo vamonos vamonos venga vamonos mas huevon riense agarra uno de tirarle ahi de llegar a caer yo creo que si me reviven yo simplemente revivo arriba osea ya enganchado si no estaria en el piso distrae el bicho por fin maldito no me voy a morir por el bicho yo creo que me voy a morir por el bicho voy a intentar jalar al bicho pensé que tirara la linterna no se porque pensé que tirara la linterna adios Dari ah pues no funciona vamonos el bicho del bicho estoy grabando esta ose y este es de nadie mirro pero si grabaste como la que se moria si, 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 lo grabé loLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe Ah ya salieron ya, esta es la salida creo No creo que sea un buen video, yo creo que debemos grabar este video La cámara, la cámara, la cámara Reg, reg, graba, graba, mitia, graba, graba Súbelo, súbelo, súbelo Ya perdimos Súbelo, mitia No, perdimos No, madre, con ese video nos íbamos a hacer virales, gente ¿Ahora quién lo sube? ¿Ahora quién lo sube? Ah, sí, me uní a las electro... Estábamos cerca del millón, señores Gente, tuve una pesadilla Pero... Igual no morimos, ¿no? Uy, ¿dónde estoy? No morimos, no morimos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, aquí En teoría llegamos a las 3K visitas Sí, 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 ya, acabo de revivir Oye, la cámara se perdió entonces Si presionas F... ¿cómo era? F5 ¿Alguien se acuerda? Ah, el de F4 No, pero perdimos la cámara No Perdimos la cámara F3 Presionan F3 dentro, in-game, ahora mismo F3 Y pueden ver algo que se llama full recording Ahí está Es verdad No, no me sale nada No, no me sale nada Le va a pasar... Le va a pasar por disco Ah, WTF? WTF Tío ¿Cómo grabo? Señores Es nuestro primer día Bueno, tercer día Bajando a lo más profundo de la DIG Porque estoy con mis compañeros de toda la vida Están masacrándose ¿Qué están haciendo? Viva se cree, viva se cree ¿Qué es eso? Gente, estaba viendo el video Bien, bien, bien No, grabe ¡Muigame! ¡Tírense, tírense! No quedó buen video Tomás, un buen camarógrafo Acerca de Adolf H H Hicieron una noche ¡YESUMADRE! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Más cagado! ¿Qué me ha grito? ¡Mumore! ¡Me bote pa acá! ¡Me bote piso! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sangra, sangra, sangra para el video! ¡Sangra para el video! ¡Sangra para el video! ¡Sangra para el video! ¡Mátalo está muerto! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es un Los Media, gente ¡Miren esto! ¡Enfoquen bien eso! ¡Que miedo! ¡Ahhh! ¡Y ahora no! ¡Ahhh! ¡Este baboso quiso matarnos, gente! ¡Este baboso! ¡Si lo ven en sus calles! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Exacto! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Dormieron? ¿Hola? ¿Chicos? ¡No puse play! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡No puse play! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba viendo el video! ¡Cómo duerme! ¡Mátalo! 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 ¡Ya desperté! ¡Ya vi el video! ¡Ya hay mis sueños! ¡Mátalo! ¿Cómo duerme? Última grabación, señores. Última grabación. Vamos a hacerlo bien para llegar al millón. Última grabación, gente. Tres días restantes. ¡Buenos días, chavales! 45 mil vistas, eh. ¡Ojo! ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! ¡A la mierda! ¿Cómo vamos a hacerlo? ¡Ahora yo grabo, yo grabo! Vale, vale, que grabe mi tía, que grabe mi tía. ¡Cien! ¡No hay linternas! ¡No tenemos pa' nada! ¡Estamos pobres! ¡Oye, no tenemos nada! ¡No! ¡Me vi las linternas! ¿Cómo? ¡Si no había plata! ¡Ah, perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Con TikToks! ¡Vámonos, chavales! Mitia, confiamos en ti. ¡Mitia, tú vas a grabar! ¡Ahora sí va a salir un video de calidad, gente! ¡Pero no la mandes a entrar a la GIF! ¡Vámonos! ¿Ya la mandaste? ¡A ver! 45 mil vistas, a veces un pincho. ¿Ya está? ¿Están listos? ¿Listos o no? ¡Ahí vamos! Espera, hay que tornarnos. ¿Quién usa primero la linterna? ¿Tú voy yo, Andoni? ¿Querás? Yo primero, yo primero. Yo cuando hago un camino donde puede haber un monstruo bien infernal. Mira por acá. Ya vamos. Ah, bueno. ¿Presenta? ¿Debería? ¿Ah? Presenta, presenta, presenta. Ok, ok, ok. ¿Listo? ¿Tres, dos? El día de hoy veremos las abominaciones más destacables del mundo. ¿Qué hago? Edita eso, permítate. Ya me equivoqué. ¡Para, para! Hay un hueco, hay un... ¡Uy! ¡Es enorme! No, es enorme ya. Miren, miren el hilito. No se ve ni siquiera. Ni siquiera. Es la tímida, es la tímida. Transparencia. No, es mentirosa, no se puede. ¿De verdad? No, neta, neta. Ya, voy a confiar en mi tía. A ver, ¿qué es esto? Voy caminando por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dropea tu... Me explico, dropea tu... Tu... ¿Qué pasó? Me fue un segundo. Ya dropeé. Dropea tus cosas. Ah, aquí está. Ya tenemos un buen video, ah. Un buen video. Toma. Ah, sí lo pueden salvar. Sí, sí, pero tienes que mantener presionado Q y luego tirarle un bichón. Me salvaron. Y mi linterno. Mantén presionado Q para... Acá está, acá está. Por allá. Está prendido con linterno encima. Vamos, sigamos, sigamos. Miren, por acá he visto el baño de Lucifer. Por acá podemos bajar un poco más. Veremos la cámara. Por acá bajamos. Veo que por aquí es un poco turbio todo, eh. Hay una hora, ve. Acá vamos, no subimos. Wtf. Acá hay un bicho, acá hay un bicho, acá hay un bicho, cuchusmane. ¡Grapa! ¡Grapa! Se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Mira! ¡Mira! Se fue. ¡Uy, cuchusmane está atrás! ¡Cucha! ¡Muerte! 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 ¡Corre! ¡Pero cómo no sufrieron! Estaban cerca. Yo estaba a un kilómetro. Me morí. No morí, gente. No sé cómo no morí, pero era un loco. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. ¿Estás viva? Amigos. No, estoy, estoy muerta. Ah, esto también. Estoy muerta, estoy muerta. Tranquilos. Esto va a llegar. Señores, me he quedado solo en este infierno. Mis compañeros han muerto, lastimosamente. Parece ser que han sido atacados por una criatura no identificada por la Policía Nacional del Perú. Vamos a seguir adentrando. Dios mío. No, porque se sigue metiendo. Tiene que salir y... Sí, ¿no? ...reguardar el video. Confía mucho en sí mismo. Vamos avanzando. A ver si notamos otra criatura. Espeluznante. Guatapa. La vio, lo vio, lo vio, lo vio. Ay, no. Se la tiene que esquivar. Señores, observen esa criatura del más allá. Esa criatura del averno. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Más lágrimas. El video está en buenas manos. No alargamos, no alargamos. Esa criatura del averno. ¿Lo grabé? No, no lo grabó. No lo grabó, creo. Miren eso, miren eso, señores. No es de este mundo. Nos vamos. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Sorre, imbécil! ¡Sorre! ¡El video! ¡Sorre, maldito! ¡Esa cosa me mata de una, hombre! Puta madre. Tenías que irte. Esa cosa me mata de una. Estamos subiendo ya. Si regresamos al mismo lugar podemos encontrar el video, eh. ¿Ah, sí? El contenido. Si regresamos al mismo lugar podemos separar el video. El contenido God. Grabe tres monstruos, creo. Dormida, dormida, dormida. What the fuck? Tres monstruos. Ahora es el verdadero Lobos Media. Ahora sí. Ese es Only Gore. No. Only G. Oje. Buenas noches, buenas noches, gente. Buenas noches, buenas noches. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Ah. Ah, su madre, que mal contenido saqué, hombre. Buenos días. Cero vistas tengo. Todo pegado a la realidad. Pam, pam. No tenemos ni pa' luces. Para, para, pam, pam. Nada, vámonos a sí mismo. Para, para, pam. Yo grabo, yo grabo. Quieren grabar ustedes. Ah, no. Igual. Verdad que, solamente. O sea, cuando ustedes han grabado, no, no llegó nada acá, verdad, ¿no? Todavía. No, 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 no. Te podemos recuperar la cámara si bajamos de nuevo, ¿no? Sí, sí. Pero si vamos al mismo lugar. Vamos, vamos. Es verdad, solamente hemos visto mis, mis éxitos. Solamente he visto mis videos de éxitos que nos llevaron al millón. Vamos, chavales. Por acá era, por acá. Camila, por acá. Es un hombre, un hombre. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Este es un mano, es un... Es un mano larga. Tiene, Timothy,ерт. call рекl Tiamo! Atrás de 내� allora! Atrás es un mongol. Qué quiere. La grengela. La pateo, la pateo. La pateo, la pateo. offenses rebo them after. No hace nada, se cayó el imbécil Vámonos, 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 es un pavo Ah, la cámara, la cámara A ver Acá la tengo, acá la tengo, acá la tengo Tengo 0% de film Ok, ok, tenemos un 2 media Tenemos 2 media Hay que resguardar las 2 cámaras ¿Me la das? Toma Estoy siendo controlado Podemos seguir grabando más contenido No, pero creo que si haces eso se buguea Mejor no lo hagas Creo que tiene algo Nunca había estado por acá arriba ¿Y ahora qué hacemos? Podríamos ir a grabar más Vamos a grabar, vamos a grabar Batidora man Si, el batidor ese da miedo Pero está solo agua ¿Dónde está mi tía? ¡Ojo! ¡Partidora man! ¡Señores! Enfóquenme en este monstruo de laverno Es un señor Que parece ser que Es un poco tímido Porque se aleja No como este que ya es un poco más Bajemos, 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 bajemos Partidora man ¿Por qué está el señor bomba? Bajemos, bajemos, bajemos Podemos llegar un poco más profundo Yo si quiero regresar Porque no podemos... ¿Dónde está? Caio un hueco, mira, caio un hueco ¿Nos tiramos? Acá No, 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 no La batidora, la batidora La batidora, la batidora Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos La batidora se cae a un barco, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Pucha, por acá no era ¡Hurgan, muchachos! ¡Hurgan! Tranqui, tranqui, no se mueve, no te mueve Vamos, vamos, vamos ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para arriba, para arriba, para arriba ¿Por ahí? Ah, sí, por ahí, por ahí, por ahí La señora que estaba por acá No puedo correr Lo hemos logrado, chavales ¿Quién lo diría? Vamos Nunca he recuperado una cámara Así que es que no sé, a ver qué pasa Se dan dos discos, supongo Hemos recuperado Vamos a ver qué grabé yo En la guilla de ocasión La mierda, ¿cuál es? Vamos a ver dos videos Un video de Antoni, que es esto de mi tía Vámonos Ajá El otro, el otro, el otro El otro video, el otro video El otro, el otro Si me meto yo, ¿qué pasa? No, no pasa nada Ahí está, tenemos dos videos Vamos, vamos, vamos Hagan ganchita Hagan ganchita Ok, ok Voy a insertar este video, gente Disfruten, disfruten Un buen video, es Es mi primer video, gente No se burlen Ah, tenía un micrófono de celular ¿Presenta? El día de hoy ¿Presenta? El día de hoy veremos las abominaciones Abominaciones Ya me acuerdo por qué lo perdimos ya De los que chupan Miren, miren el hilito Miren el hilito ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere meter? Métete, métete Te prometo que te salvo Aquí sí llego No, neto, neto, si se puede, si se puede, si Dale, dale ¿Qué es esto? No, no Dropea tu Necesito que dropees tu Tu, tus cosas ¿Qué pasó? Dale Q, dale Q Dale Q Ah, ¿no está viendo nada? Depea tus cosas No, 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 creo que no puedo ver con el F3 Vamos ¿Ves? No, pero conseguí 20,000 Sí, sí, pero tienes que mantener presionado Q Y luego tirarle Felicitas, yo solo, ah ¡Clava! 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 ¡Señores! ¿Qué es ese bicho? ¡Está en el final! ¡Mira, su por menos! ¡Mira, su por menos! ¡La cámara! No morí gente, no sé cómo no morí Señores, me he quedado solo en este infierno Mi compañeros han muerto, lastimosamente Parece ser que han sido atacados Por una criatura no identificada Por la Policía Nacional del Perú Vamos a seguir adentrándonos en lo más profundo de esta deep web Señores, observen esa criatura del más allá Esa criatura del averno Nos dieron 180 dólares Otro, otro, ponlo a ver Pucha, creo que ya lo puso y lo cerré sin querer Dos mil visitas Dos mil visitas Dos mil, pe... A mí me vas a ir a la cabina, gente Cinco mil visitas Esa grabación de mierda Por aquí puede estar Por aquí puede estar, venga Uy Hay un bicho Siete mil visitas No me vas a ir a la cabina Cuidado, cuidado Cuidado La verdad es que no... No estaba muy al pendiente de lo que hacían Es que si va muy lejos 10K Aquí está la cámara, aquí está la cámara Hay que resguardar las dos cámaras ¿Me la das? No ha sido suficiente No, pero está bien Tenemos dos días restantes, bro Permiso, permiso Que murieron ustedes dos Que murieron ustedes dos Que fue los media Por el que jaló 20 mil Es que como morimos Uno dio... No sé, la verdad Es que se murió Y nos contó visitas Aunque no estuviéramos Casi, casi, gente Casi, casi, casi Yo quiero grabar, yo quiero grabar en este Esto es el último día 14 mil, la hago de chill Me tiré un pedo de los ovos y saco 20 mil Oh, espera, espera, espera No compres nada ¿Por qué? Quiero comprar la electrocutadora ¿Yo puedo comprar uno? Espérate, espérate No, pero es que cuesta mucho Mira, graba esto, graba esto Mejor comprar el desfibrilador para revivir Y luego luces ¿Quién quiere luces? Yo quiero un confeti Ah, pues sí Acá ¿Cuánto está el fiesto de...? No, claro Tengo mi confeti Tengo para revivir Tengo para revivir Tengo para revivir Tengo para revivir Vamos, vamos, vamos Vámonos, 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 vámonos ¿Vamos? Así es Eso es, o despedimos a mitia, ¿eh ¡Ah! Sumare compre la cosa esta que es como la bola para que no salen al bicho perfecto, 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 vamonos mi tia toma, tienes que ponerle eso en la cara de un bicho ya, para yo lo grabarlo dale dale sacarte ignox buena gente eso lo de el video, para que no gastar mucho graba, 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 graba la arma solo tiene 3 toques graba, graba, graba te acercas a una persona y le das un toque, ok? si no lo gastas y ya no tienes para revivir vale, 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 vale tu usas luz, mixta, tu usas luz, primero vamos, vamos, vamos es la mía el colegio esto a ver que es esto, el colegio de noche no hay nada ahi ah, eso no es nada, son veces yo diría de seguir bajando, por aca no había nada la ultima vez bueno, creo que se pasan tanto, hasta me pisaron dale, bajemos vamos, vamos abajo vamos colegio abandonado señores, colegio abandonado el colegio de noche eso no? atención, creo que había una identidad creo que había una identidad por aca donde? me parece que había una identidad maquiavélica por estos caminos por estos senderos ah mira, encontré una cosa para abrazar gente ¿quieren abrazar? para abrazar gente a ver, abracen ustedes y yo los grabo yo no tengo espacio ¿como soy eso? dale, escribí, dale, escribí dale, escribí ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, nada, solamente lo estaba viendo hay que tirarnos por aca? a ver, que pasa si tiene esto vamooooooos ¡Muchas humanas y bajen! ¡Acá hay algo! ¿Qué es esto? ¡Corre! 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 ¡Esplode! ¡Esplode! ¡Tiramos más! ¡Corre! 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 ¡Muchas humanas y no asesino! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Asesino! ¡Demonio! ¿Quién tiene para revivir? ¡Anthony! ¡Literamente tiene la web para revivir para eso! ¡No mames que no la voy a usar! No creo que se olvidó La cámara se ha quedado atrás La cámara se ha quedado atrás ¡Ah! Creo que ahí está reviviendo su sitio Tú puedes Anthony, conecta dos neuronas ¡No! Creo que he perdido todos mis compañeros Tengo que reportar esto ¡Conecta Anthony! ¡Conecta! ¡No los veo! Por ahí no era, por ahí no era ¡No! ¡Pero no era! ¿Por aquí no era? ¡No! ¿Cómo vamos a estar por ahí? ¡No! ¡Terror! ¡Nada que ver! ¡Pese! ¡Nunca lo vi! ¡Terror de diversión! ¡No! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El rojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuchas money! ¿Qué es eso? ¡Ya valió verga! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Gente! ¡Como no es eso! ¡Hala! ¡A verga! Para grabar eso ¡Viene! 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 ¡Perrito es! ¡Perrito! ¡No conectó dos neuronas y se olvidó que nosotros... ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Mira ahí tiene para subir! ¡Mira ahí tiene para subir! ¡Justo mi camarógrafo no se encuentra disponible! ¡No puede ser gente! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Creo que se acaba! El... La barra de correr se agota muy rápido ¡Ah, bueno! ¡Oh, yo! No sé dónde está él ¡Ojalá te encuentre, bro! ¡La factura de salud nos va a salir muy caro! Creo que por ahí... No, no estaba Y yo Sí, sí, era por ahí ¿Habrán muerto mis compañeros? Se va a morir él Es muy probable que sí, ¿no? Ahí se va a morir Igual... Igual si muere lo podemos ver con el F3, ¿no? Sí, pero pues la idea es... Creo que todos mis amigos han muerto Que nos reviva y salvarla Porque es que voy a salir el último día Necesitamos la cámara o perdemos ¿Sabes qué pasa? Yo no tengo ni idea de dónde están Nos hemos separado completamente Ah, creo que él no sabe que hemos muerto Por eso no se le ocurre... Nos hemos separado completamente No creo que la linterna Pero no quiero que se gaste todavía No se le ocurre Y tiene los barros No sabe que hemos muerto Vuelve medio obvio Vuelve medio obvio Sí, sí, sí Si vio cómo se murió así O sea, creo que me vio a mí morir igual Creo que regresó, ¿no? Al inicio casi Se le va a acabar el oxígeno Voy a seguir subiendo Yo sé que si sigo subiendo Mira sus niveles de oxígeno Voy a encontrarlos en la cima Ah, este la ha salido ya ¡Cállate! Justo está el asesino de la entrada Tranquilos Esta gente la ha campeado Salió y ya Ya que revieres, no importa Está bien No, es que... No, vamos a perder la partida Si, revisa, perdemos No llega, no llega, no llega No, no, pues igual ya no le queda oxígeno No te vayas mano, no te vayas Valió verga Tengo que volver, ¿ah? Mira a cuánta distancia está el panel Se olvidó que tenía el desfrivilador Al final del día Nadie le dijo, weón Bueno, le fijo eso, weón Si, ¿no? ¿Dónde me fijo el panel? Este, bebé El panel del... Uy Se asesino, me ha bugueado Como no grabéis, por gente Me ha bugueado ese asesino, ¿qué es eso? En la nave, en la nave Ok, ok, en la nave, en la nave Pero le dicen que eso y no le dicen del desfrivilador Yo estoy a 3 metros, a 60 metros No, no, no Y mitia a 100 metros Y tampoco del... del oxígeno El oxígeno está disminuyendo de una forma exageradísima Están todos separados ¿Cómo hago con el oxígeno? No, Gigi, ya valió verga, no colecto las neuronas Están, es que no sé dónde están No... Se fueron de sabático, hermano Ellos tienen que subir, weón Yo si bajo me voy a morir ¿Qué creen que estamos vivos? No sé por qué Voy a bajar por el equipo Voy a bajar por el equipo Por la grabación Vamos, vamos, por fin Voy a bajar por el equipo No tiene mucho tiempo, así que tiene que saber qué hacer No, para abajo, para abajo, para abajo, por ahí Ah no, si, ah no, hasta el final bajamos Creo Si, bajamos hasta el final Por ahí no era Eso significa solo una cosa Valió verga No puedo escribir, no puedo chatearle Su oxígeno Lo voy a arriesgar todo por el equipo, gente No puedo chatear, no se puede No, 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 no Como se ve a tirar por ahí No hay nada acá Pero no se acuerda dónde bajamos Era por el otro lado No se acuerda de que bajamos dos pisos No se acuerda de que bajamos dos pisos La verga Me siento vivo, me estoy, me estoy entresando Ya sé No, voy a bajar más Ese es todo, ese es todo, no puedo bajar más La verdad es que ahí no era tampoco Era justo en el que no... Uy, ahí está el perrito Justo en el que no fue Justo en el que no fue La mano para mi hígado Uy Mi hígado Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo Adiós video, adiós video Ese video es los media, gente Es que es en ese piso, ahí El de atrás, chingada Sí, justo el que no entró es, ¿no? Qué estrés Me voy a morir No puede ser Gente, esto es lo que sienten cuando yo juego algo y me ven Ahora lo entiendo Lo siento Lo siento Es mío Así, dice Ahora lo entiendo, gente No hay nada, no hay nada, no hay nada Yo me voy, yo me voy, gente Yo me voy, yo me largo, yo me largo, yo me largo No sé si se va a alargar Incluso cuando no juegas ¿Cómo cuando no juegas? ¿Cómo cuando no juegas? ¿Qué hago para que te estreses? No me voy No, qué pelotudo Ya valió Ya valió Ya valió, ya valió Se deshiló el perro Pero ya no tiene oxígeno, míralo GG Dios mío No encontraba a la gente, no sé dónde estaban No sabía dónde estaban todos ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? A ver qué ver Igual me dio, me dio curiosidad ¿Dónde estábamos separados? Ya perdimos ¿People se desescribió? No Paramos de hacer videos Estaban ahí La verga Otra vez Hay que ver, hay que ver, quiero ver el video ¿Cómo, cómo lo veo? F3 Pero no me sale nada Bueno Gente, voy a cambiar de plataforma, ya vengo Vale, descansa mi tía Gracias por pasarte un rato en que sea Descansen, sueñen bonito Chao, chao Anthony, chao Dari Chao, chao Bye, bye Ah, el F3 abre esto ¡Buena gente! Vamos, vamos El colegio de noche No hay nadie ¿Dónde? Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Muchas humanos de imagen! ¡Acá hay algo! ¿Qué es esto? ¡Corre, corre, corre! ¡Muchas humanos de no se... ¡Daaaaaay! 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 ¡Daaaaay! ¡Grabó mi muerte! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Asesino de m... Mi video estaba más fiona, gente Con todo respeto a los demás youtubers ¿Halo? ¿Hola? ¿Chicos? Yo puedo solo Gente, bienvenido, bienvenido Yo puedo solo, gente Diez partidas más Mano, ¿a quién le hablas? Silencio, voy a visitar a los bichos Nuevo Daily Un día en la vida de Dari Voy a hacer el Ashi 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 en Minecraft Mano, invitan a Glorlo y a Papitas ¿Están los dos? Yo creo que Anthony le dijo ya, eh A Glorlo y a Papitas, pero No sé si le dijeron que no O que después, o no sé Pero yo tengo entendido que ya Fueron invitados O me estoy equivocando Vale De repente me estoy equivocando Oh, de verdad que no traje linterna ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a enfocar a los bichos? Oye, tengo que recordar por dónde estoy yendo Porque después la voy a cagar Y a la vía ¡Oh, mi dedo! ¡Chazo muero, me hago, doy! Chazo, me quito toda la vida prácticamente Gente, casi muero Amigo ¿Cómo regreso? Ya me quiero ir Y es suficiente con este terror Terror psicológico ¡Grabé 6%! ¡Ay! ¡No grabé nada! Suscríbanse, gente Suscríbanse Denle like Favorito, comete Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Ya, ahí está Mucha huevada No, si me quedo me voy a morir ¿Qué huevada que me ha dado eso? De improvisto Cinema ¿Por qué cinema? Vámonos Quiero ver Cuántas billitas Pudo haber tenido El video tan peor Que acabo de hacer Ahí va Mano, mándaselo, madros A ver Grabo un hola Soy de citas Soy de citas ¿Cómo así? Vamos Un segundo Va a durar esto ¿Cuánto durará el video? Cinco segundos Literalmente O sea, no puede durar más Gente, bienvenido Bienvenido ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Chas muero! ¡Me da motor! Gente, casi muero No, no hay nada Suscríbanse gente Suscríbanse Tienes futuro Tienes futuro de editor Mano ¿En serio? Por si voy a ser editor Carajo Fotograje Último día Último día Si no tengo visitas Me largo Y me dedico a Lonely Fans Para que mi pene sirva de algo Bueno, el día de hoy Igualmente tenía Otras cosas planeadas Para Kik Así que No problem Un día Un día En la vida de Darik Vamos a hacer Mis gameplays Mano Este video Muy apegado A tu carrera Por el ámbito De YouTube En tema De que De visitas O de que grabo Puro este video De 6 segundos Tik Tok Mano Graba todo Y mueres Luego regresas Por la cámara Ah Buena idea ¿No? Ah Es verdad Buena idea Buena idea Claro Y eso es visitas De hecho Necesito ese Only Carajo Vamos Vamos para acá Ahora Yo sumaré Ah Pensé que era El motosierra El abatidor A man Ese pendejo No veo A nadie No veo Bichos No hay nada Tampoco Por aquí A ver Mano Sube a Tik Tok Los clips Que grabaste ¿Cuál clips? ¿Los del juego? O sea ¿Los de dentro del juego? ¿En serio? Sube a Tik Tok ¿Cómo así gente? Sí, sí, sí Dice De verdad Pero Súbelo tú Pmevis Al tiktok que tienes El tiktok que tengo yo Actualmente El oficial Es únicamente para Explosiones de TNT No más no puedo subir Nada más ahí Ese Mewis todo quiere Dice Puta Sí, no me dejó Súbelo tú Y le dije Ya pues súbelo Ya que estás Lo cagué Le pedí más chamba No mentira Pásamelo a clip Brother No tengo tu PC Es verdad Es verdad Voy a ver Y ya voy a ver Cual quedó piola Porque de repente Algunos están quedando Así quedaron Me hechos Mierda Manos Deberías hacer streams ¿Sí? Voy a tratar de Voy a analizar La posibilidad De la situación Y te cuento ¿Qué es esto? ¡Uy! Ahí está gente Queda show Ese es show A eso lo llamo show ¿Por acá? Es una puerta también Esto Derecha y izquierda Centro Bueno Centro Clip forzado El 90% De los clips Están forzados Bienvenido al mundo Del stream Todo eso Una aventura Una patraña Una farsa ¿Qué es pasar? This place Inside Ah Mira Señor Eres o no eres Tú eres O no eres Más cagado Más lente este weón Sus humanos Me muevo ¿Por qué no hay nada? No hay una puerta Ah sí Oye La intro Sapo No hay nada Solamente sabe La estupidez No están los bichos Los perros El No sé Este No están los bichos Que salían hace un rato Los que flotan Los que No hay nada No hay nada O sea O me sale un weón Que me Baja toda la vida De un segundo En el primer tic Oye Hay que tener cuidado Con el techo Porque aquí ¿A quién puede Llegarme a Si me Si me encuentra O sea Si me llega A agarrar Esa huevada Ya no Pues no No puedo Ganar Imposible Entonces cuando Me dices Es que me quieres Esforzado ¿Cuándo hice eso? Pues regresé Regresé Tengo todavía 90% De film Y no he grabado Nada Que no hay bichos Que huevada Ah creo que Porque estamos En el nivel 1 Recién Ahora me están pidiendo Únicamente 3000 visitas ¿Será por eso? Mano Haz El loco Galato ¿Qué es eso? Bueno Último intento Ah mira Hay un bicho Por fin ¿Qué es eso gente? ¿Qué es eso? Te voy a hacer Caja Tengo miedo ¿Qué es eso? Ahí está Hay que fingir Ahora que me da miedo Muchos matacos Me quieren Atrapar De esa huevada Calma Tengo un chapo Yo vi todo Spiderman No vas a poder hacer nada Yo vi Spiderman 3 Más imbécil La tía May Bueno Ya se está yendo Ya Tengo 77% Voy a tomarme un selfie Ya Mano Tu novio te llama ¿Cuál de todos? A ver ¿Aló? Tadio Te llamaba hace rato Para seguir jugando Ah ya Con razón Ya perdí ya en mi patada ¿Tú estás en Twitch todavía? ¿O dónde estás? No, esta vez estoy en Kiki Ahí, ahí, ahí Voy a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Chasumare Gente, están acá Son ustedes los que están hablando Quiero ver cuántas pechitas tenía mi video Ahí te invito Voy a crear otro What the fuck What the fuck Van a salir en mi video Señores ¿Qué está pasando? Ah, también estás grabando No way Bueno, quiero ver cuántas pechitas tiene mi video No más Y ya Ya, vente, vente, vente Un día en la vida de Dani Ahora ¡Aaah! Más huevo ¿Qué es esto? Un huevo más pequeño, creo Ah, mira, señor Ahí, ahí está bien ¿Eres o no eres tú? ¿Eres o no eres tú? Ok, manda, 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 cuando quieras No le gustó A papotas Le digo a papitas Para ver si entra Y Glock, Glock Bueno, Glock lo está jugando ¿Qué es eso? Claro, me tengo como un chaco Yo vi todo de Spiderman No vas a poder hacer nada Spiderman 3 Es como yo cuando Veía Dragon Ball ¿Qué es esto? Si yo dejaba de ver Dragon Ball Me mataban Lo mismo Glock Lo tiene una responsabilidad Ya no Él ya no es No hace por diversión Ya es por responsabilidad ¿Cómo lo golpeas? Espera ¿Qué huevo va a salir? Un, pum A ver, vamos a ver Papitas Ya, te invito, te invito, te invito Papitas ¿Qué haces? Ya, invíteme cuando quieras, ¿ah? Ya, invíteme, invíteme Vamos a invitar ¿Quién me está jugando? What if Para, para, para Solamente que está jugando tu content warner Content warner, eh Creo que ya estamos Creo que ya estamos Creo que ya estamos Anthony Graff Pausa música Ok, voy a pausarlo todo Anthony Graff Lo pauso todo, si quieres Bueno Bienvenidos 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 A un nuevo videito Donde vamos a estar grabando Contenido Completamente explícito Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ya estamos, Lazy ¿Me escuchas? Si Vamos, vamos, vamos Vamos a grabar Contenido gore Sanguinario Y de terror ¿Y a quién graba? ¿Tú o yo? Yo voy a grabar Yo soy una persona Que tiene buenos ángulos Vale, vale, vale Voy a comprar entonces Ah, no, no podemos comprar nada No, no tenemos la interna ¿No? Ah, yo no tengo eso Dame eso y tú y yo Agarra la cámara entonces Vamos, vamos Una cámara, una luz Y estamos bien Vamos, vamos Escúchame Tenemos que grabar Una introducción rana Ya Allá abajo, ¿ok? Ok, ok, ok Grabame, 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 grabame A la cuenta de tres Una Dos Y ya está Acción Serdi Serreña para ustedes Comentando desde la mismísima Deep Web Vamos ya Ese es el primer clip Primer clip Vámonos, vámonos A mí se me va para grabar A mí se me va para grabar Otra toma Ok, espérate, espérate Mira, quédate acá Y grábame cómo me caigo Escúchame, me apareció algo Una Una Dos Y Tres Waterdrop, gente Waterdrop Gory, Gory Mantenido Gory Estoy listo He grabado Esa toma Es perfecta De verdad Alltrack En mi Camtasia Van a la bien TV En mi Camtasia Es bonita Oye O sea Hasta Capco De Magot En mi Camtasia Te lo juro Me queda Exacto Y luego Te respondió ¿Cómo viene el mundo Te lo que hay en un No puedo más Oye Ve Estoy acá Pondráis jugando Pero Allá De la bestia Allá Allá No está la llamada Ah, voy a dar la llamada Te vamos a añadir La llamada Discord ¿Cómo se llama Este juego, gente? Content Warning, ¿no? Agrédalo Agrédalo Aquí podemos Noticiar Un monstruo Uno de los tantos Monstruos Que vemos En este ecosistema Contento Warning Mano, el Stop 1 Cholotube Cholotube no era de Este, videos XD Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mientras que viene Vamos a terminar este video Esa travesía Por aquí Vamos, vamos, vamos Por acá no es Por acá no es No hay nada No hay nada Trolleado Avísame para grabar Otra toma Otra toma Yeah, yeah Cuando tú me digas Yo bravo 3, 2, 1 Acción Miramos Ok, ok, ok No veo nada Acá hay algo Mira Acá hay lasers Acá hay lasers Lasers Hemos encontrado Una zona Muy peligrosa Mi compañero Va a intentar cruzar Este lugar Lo dio todo Lo dio todo Y ahora Tendré que grabar El contenido yo solo No hay nada No hay nada Graba, 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 graba No hay nada Me murió de una Pensé que le iba a morir a vida No hay nada Imbécil Te tengo grabado No me he dado Subí a Twitter Baboso Ahora vas a enfrentarte A toda la furia De la gente de Twitter Acosador de mierda No hay nada ¿Qué fue? Tenemos video Tenemos video Tenemos video Puta, ahora Para que encuentre la salida Carajo complicado No hay video Puta, no Va a tener que verlo De nuevo jugar No, no, no Mi convenio no sea muerto Pero tenemos video Lo peor es que Tiene que ser por nuevo Que nada hay que ver Creo que tenemos que rellenarnos De aquí Pero no sé dónde es ¿Por acá se van? Ah, mira Subió What the fuck Encontró la salida Tenemos un video Buenazo La miércoles Me cayó la No, no me digas Creo que es acá arriba La subida Ah, ya, menos mal Podemos investigar Un poco más Menos mal Los pasillos Son todos iguales No, güey Encontró Bueno, ahora No sé si Porque no subió Creo que quería ver algo más Los pasillos Son todos iguales Igual Una muerte Da visita Así que Da bien Vamos Todo el rato De frente De frente De frente Todo el rato Todo el rato Que se pueda Vamos de frente No, no, no Vamos a estar Medio de la jugando Por ejemplo Acá ya no hay un de frente Lo tengo Lo grabé Lo viste Lo viste Ah Había una criatura De la perro Yo creo que deberíamos ser cuatro Para jugar esta más piola Podríamos ahora probar otra cosa Y debemos ser cuatro Y acá de cuatro Un drogadicto De la calle Esto es una clara transformación Una referencia Para, para, para Hay que quedar Voy a quedar con la gente mañana Lo que no contestan Ya lo llamamos El consumo excesivo De El UJU Conseguí 100k Dice el carajo Mentiroso Reporte semanal Siguiente, siguiente, siguiente Te debes encontrar una criatura Más terrorífica Mano, deberías tú Estar en cuatro Queremos algo más terrorífico ¿Qué pasa por favor? Uy, no sé qué hice Los cebollos te juegan Uy, ¿qué me grabas? Estás enfermo Mano, no juegas Co... Eh... Cov Didi Cov Didi ¿Qué es eso? Nos vamos, gente Nos vamos Ah, mañana no juegamos Ah, mañana no juegamos Con Didi Sí, es verdad Cov Didi Cov Didi Cov Didi Cov Didi Cov Didi Cov Didi Mañana no juegamos Con Didi Es verdad Vamos a ser munditos Vamos a jugar este Ya mandé a hacer un modpack Que tiene la espada de lava Son dos Son dos Para que hagan Para hacer la espada de lava Señores Los cocaidómanos Tengo que hacerle su tutu Tengo que hacerle su tutu Tengo que hacerle Tengo que hacerle su tutu En Más cantidades Como pueden ver Es un centro Un lugar de encuentro De todos los cocaidómanos Porque están llevando Cada vez más y más La espada de aire También hay espada de aire Espada de viento Hay Señores De agua No sé si hay Pero busquemos Lo que tiene al lado Y hay Bien Un mundo de la cocaína Me ha robado la grabación No puede tener que subirme Ahí está La volvió Ya me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Ya es una reunión De drogaristas Mano Tú eres bien bueno Dice Al menos Tenemos un video Ya no tengo material Sí Igual es un mod Mamá Tenemos que salir De acá señores Tenemos que salir De acá Pero no tengo ni idea De por dónde es Es acá Gente Por fin Por fin puede entrar De porcelu ¿Qué pasa con la persona No era acá la salida Mano Pero el truquito Que te dije Para descargar los bots Ah ya Es que No era acá No sé cómo hacerlo ¿No? Aparte Se supone que no puedo hacer eso Aunque es privado Puede ver Porque Pero por qué me dice No, no se puede Estaba seguro que se va a tener lugar perfecto Creo que es allá Hay unas luces por allá Creo que es allá Creo que es allá Creo que es allá Ok Dime que no hay un monstruo Lo que pasa es que no hay una aplicación Para descargar Hoy verdad Hoy día Me he hecho a acordar Este No, no les cuento Ahora que Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo que pasa es que Hoy día Este De la nada Me voy y me escribe Y me dice Oye Llena acá tus datos ¿Qué pasó? No, ya llené No sé qué era Dirección de no sé qué Correo de no sé cuál Y me dice Lo que pasa es que Este Voy a tumbar un video La mierda ¿Qué pasó? Digo ¿Qué pasó? O sea ¿Qué video? No sé Me dio curiosidad No, ya le pregunté Y me mandó un video De que un man Que había mandado O sea Que había subido Ayer El parkour Como que 8 minutos Sin editar Y todo de una Y no había pasado Porque en teoría Yo ya no digo mucho Pero antes habían puesto Como una regla De Que al menos Se esperen 48 horas ¿No? O al menos un día A veces me lo subí Ahí mismo nomás Y este Y vi el video Y mi amigo Le había comentado Como que Oye por favor No sé si puedas Bajar el video ¿No? Y le valió verga Y no sé si Estaba que No sé No sé si ya Si llegó a mandar La denuncia No sé si el video Sigue público Pero Oye Dime ¿Qué pasó? Tengo video Todo en la grabación A ver A ver, a ver, a ver De los cocainómanos Mira What the fuck Tup, trup, 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 trup Atento Atento, atento Scani tube No way A ver, sobre, sobre Quiero verlo ¿Tienes tu cancha? ¿Tienes tu cancha? Sí, sí, sí Dos, sí Ya está Acción Cerdi Cerreña Para ustedes Dos, sí Ya está Acción Cerdi Cerreña Para ustedes Comentando desde La mismísima Deep Web Vamos allá Dos mil visitas Waterfront Waterfront Gory Gory Contenido Gory Aquí podemos apreciar Un monstruo Uno de los tantos monstruos Que vemos En este ecosistema Hemos encontrado Una zona Muy peligrosa Mi compañero Va a intentar cruzar Este lugar Vamos a ver Si no hay contenido Como murió de la nada Como caca cae ¡GRABA! 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 ¡LO MEDIA! ¡IMBÉSIL! Te tengo grabado Lo voy a subir a Twitter Baboso Ahora vas a enfrentarte A toda la furia De la gente de Twitter Buen video Acosador de mierda ¡Lo tengo! ¡Lo grabé! ¡Lo viste! ¡Lo viste! Había una criatura De la verlo Señores Una vez más Nos hemos encontrado Con un drogadicto De la calle Estos son Una Esta es una Clara transformación Una referencia A todos esos Terocaleros de los puentes ¿No? Por eso tienen que evitar El consumo Excesivo De El ¡UHU! ¡Había andado! Señores Los Cocainómanos Se reúnen ¡Oye! En Las Calidades Como pueden ver Este es un centro Y miren Un lugar De un Cuevido De todos los Juzgainómanos Porque están llegando Cada vez más Y más Señores Acá tenemos Uno de los La memoria Pero he conseguido 2K De 3.000 2K De cita que tenemos Que hacer Vamos a A la tarde Hay que jugarlo Si no con O sea Con más gente O sea Si no O sea Para jugarlo es cheve Si no ya Acá está Globlo Está Globlo Si no ya mañana Ah está Globlo Eh Parece que es el 4 Parece que es el 4 Te falta un huevo más No puedo llamar Oye Va Desmuteate Desmuteate ¿Aló? ¿Me escuchas? Si, si Lamentablemente te escucho Ray ¿Y tú? Oye ya Ya estamos Ray Invítame 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 ¿De qué trata el juego? Explica Te falta un huevo más A papitas ¿Pero no han agregado a papitas? Si Pero no No contesta Papitas no me contestó Mano Le llevó al pincho ¿La llamaste? Ahí los invité Ahí los invité Invita 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 para jugar Invita Invita Yo la llamo Ya la llame Ya la llame Ya la llame Si me responde Jugamos Si no No Invita para jugar ¿No has jugado Globlo nunca? Si he jugado Por eso te digo Que me expliques Cómo se juega Ya ya Invita 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 Oye ¿Cuántas horas vas tú Darig En la plataforma verde? O sea Patada Ya los invité No sé Acabo de comenzar Enki 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 Voy 20 minutos Yo gente 20 minutos Pues Tengo que chambear Oye ya Papitas 1 Dice A ver No me responde papitas Estamos Ya estamos Otro huevo Mutense 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 Ya 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 A ver Otro huevo Otro huevo ¿Quién más está en stream Para evitar lo que quiera Me dieron un segundo A pasar alguien conmigo A grabar a Gori A grabar a Gori Voy a traer mi comida Gente Mientras que grabamos Nuestro videito Voy a traer mi comida Ya 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 Me escuchan Si me escuchan Si me escuchan Llegan Evo Sí 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 A león A ver A león A león A lo A lo ¿No se escuchas tú? ¿No se escuchas? Oye ¿Hay alguien atrás amigo? ¿O qué mierda? No está mal Está mal hecho De la hueva esa Pareciera que La cámara La cámara La tercera persona Ya 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 Que voltea muy rápido Te ves Si yo Que me da cuenta Es como si tenía el cuello así Eh mire tu papá Toma su cuidado Ya mira Mientras que viene Anthony Te explico ya Básicamente Uno va a ir con cámara Otro con linterna Y otro con algo Para atacar de repente Alguien se ha metido Alguien se ha metido Alguien se ha metido No solo somos tres ¿Dónde? Papitas Papitas está en llamada Métela 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 Papitas Ah está en llamada Papitas 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 ¿Me escuchas? Aló papitas Aló 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 No lo estoy en Discord Ay 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 Te iba a decir que ya no entran Ya pero no nos invitaba a Mictia ¿Qué? ¿Estás cagado? Papitas bienvenida Bienvenida Buenas Buenas Estamos grabando contenido Papitas papitas Entra papitas Entra papitas Entra papitas Entra papitas Papitas O te botas No quiero No quiero Obligame Obligame perro O te chupa el pene Por qué siempre que juego con Glor Termina en eso De alguna manera No se me ha ocurrido A mí hasta ahorita Porque soy yo Peloco No quiero chupar No quiero chupar Oye sal Pero hay que me la metes Hay que grabar eso Hay que grabar eso A ver si se asustan Porque se puede grabar Ya con todo Haciendo la de la foca Ya Eso es el teléfono Peloco La mierda pobre El real garganta O se fue papita Se cae el stream Que habla chupolo Oye Se no se cae en ningún momento Glor Tienes buena garganta Glor Claro pe mano Es la real garganta profunda Uy yo soy rojito Papita Pita 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 Puedes cambiar Puedes escribir también Puedes cambiar El simple que tu quieras ¿Cómo se escribe? Dale click pues Y borra nomás Ah si Claro pe A trabar a gente Dale al más Y se hace más grande Papitas Listo 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 Ya estoy ya Papitas Oye escuche Papas Grabe buen video Quien va a ser el cámara Yo quiero hacer cámara Es mi hobby Papitas Unete Unete papitas Usted que escribe ¿Me escucha? No no te escucha papitas Está cortado No 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 Papitas hay un bojo Se ha guageado creo papitas Chamares Mano, Asi and Bonnie, dice que quiere su examen de Minecraft, ¿cómo así? Asi and Bonnie quiere su examen pero de próstata Ni cagando, invita a... Es que ahora empieza, es que ahora empieza, es que ahora empieza, ya quiero jugar ya, quiero jugar Es que papita aún no entra, anda carajéala, está en Discord Ya voy, voy, voy Está muteada Se ha muteado, se ha muteado, se ha muteado Imíteme de nuevo, dice, a ver No puedo Se ha muteada la papotas No puedo imitarla Mentirosos de mierda, no se ha cortado nunca Papita no juega con mortales, es que me dice, aquí está, aquí está, aquí está 1, ir al antiguo... Si, si, si Si, si, tú nos escuchas Hacerse viral Ya, ya, vamos Ya, estamos ready, estamos ready Vamos gente, ¿cómo se llama la house? ¿Cómo se llama la house? La... terror y diversión, la... Don Gameplay House Eh... Don Gameplay House, ¿no? De los... Ya va, vea... Ay, abre, le puede ir Abre, pasa, pasa Entra, entra Espera Espera no me puse carita No, espérate, no me puse carito, no me puse carita No, 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 no... No, 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 no... Espérame, mi carita, mi carita, mi carita Que carita vas a poner papitas? Ponte el rosado porque tienes mujeres El rosado, rosado Gente, ya tiempo Por hecho que el video es malo Uy, si pasó, WTF Ya estoy, ya estoy Vamos, 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 hagan sus saludos Saludos, saludos Mira, su saludo va a ser Iba enfocando a Anthony saludando Y tú, Globo, le haces su manual Graba la intro Graben, graben para la intro Esperate, esperate Ah no, ya, tú, tú hazle su Su loyo Llega, 3, 2, 1 Acción, Globa Aquí Ricardo En DRPP Noticias Lo que encontramos en lo más profundo de la Marra Corte ¿Quién chicha dice el corte? Vamos, vamos El director no dice nada Es que, me Yo estaba esperando que el club lo te haga tú Para que salga en mi video No va, no va Cero Cero Tiene que ser acá Atrás tiene que ser un monstruo Que no te estamos grabando y de atrás un bicho Ya, ya está viendo ahí Ya cuando venga, cuando venga El verdadero contenido El contenido es boda Ya, nos tiramos El contenido es boda No hay año por caída Mentira, mentira Le copos Si, 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 si No hay rato No hay rato Vamos, vamos, vamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en una fábrica abandonada No hay nada, no hay nada, no hay nada Seguen de frente, no no, porque se subió por la huevada Busquen a un bicho, busquen un malo bicho No viste nada, había un bicho chiquito No Agarra, agarra, agarra No que no agarre ese huevón Va a tirártelo en la cara cada rato Por qué es eso? No, 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 no No, no, no ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Se va a dar la batería esta cosa! ¡Se va a dar la batería! ¡Ale, ale! Subete, subete a la camara, subete a la camara Vamo, vamo, vamo Acá, acá, acá hay un juguete No hay nada, no hay nada No hay nada, no aparece nada Lo más feo que he visto es ese hueón, no me hace que llegue Oh, y los monstruos Y los monstruos Otro juego es ese, otro juego Es que vienen aparte, es un DLC No hay monstruos 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 Por acá, por acá, por acá, sigan, sigan Se nos va a acabar el oxígeno Acá, mira, acá Acá no hay No hay monstruos 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 Eso dirá cuando encuentre algo Claro, no sale, no sale Ramón, avanza Ramón No me da miedo este juego, no me da miedo Ramón, explícame Señores, hemos ayudado a lo más profundo A lo más rápido Estamos dando Ya estamos, en la D No tenemos De verdad, no hay nada Y, quiereer No hay monstruos Están moved decomposiciones No hay ni pincho Por acá, por acá, por acá No hay ni pincho Nada de esto Hay una 창피ta que nos comprende Cuidado He Scale No hay8 Acá no es la 3ª vez que venimos acá ¡Hay un bicho! Por fin, por fin Porque se mueve ¡Muñete! ¡Muñete, muñete! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Muñete, immuisis, ¡mumí, muñete! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Se chunda, se chunda! ¡Suman, suban, suban! ¡Ya tenemos videos! ¡Que no muere nadie! ¡Suman, suman! ¡Tenemos contenido! ¡Ceque dicen todos los espectadores! ¡Tenemos contenido! ¡Continido de nuevo! ¡Ahhh! ¡Más me gustaron! ¡Los moncos! ¡Ah, para allá, para allá! ¡Pero! ¿Y por dónde salimos? ¡Para acá, para acá! ¡Avancemos, avancemos! ¡Pero cómo le hicimos a ese monstruo! ¡Es una luz naranja! ¡A donde tenemos que ir! ¡Para acá, para acá! ¡Pero te dan cuidado porque puede haber dicho para acá también! ¡Lo grabaste, ¿no? ¡Ah, ya está, ya está! ¡Lo grabaste, ¿no? ¡Lo grabaste! ¡Tome foto nomás! ¡No! ¿Qué pasé? ¡Mira! ¡Podríamos encontrar un bicho más por acá, por estos lugares! ¡Ya, ya! ¡Escuchen! ¡Me queda 50% de film! ¡Si quieren hacen su despedida y su... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Podemos ir más allá! ¡Podemos ir por acá, por este camino! ¡De frente! ¡Pero por ahí no fui más! ¡No pero! ¡Acá hemos entrado ya! Es que también por el oxígeno, ah! No nos queda mucho oxígeno ¡Si! ¡Nos queda muy poco! ¡Ahí está Playb다는! ¡Oh lo pecho Карà, Pecho Recho! ¡Quédate se vio!? ¡Lo vi, lo vi! ¡Hay! ¡Saltos, saltos! ¡Tamá! ¡Jugados, por encontrarlo! ¡Hay que bajar aquí! ¡Ahhh no! ¡No! ¡No hay nada, mentiroso! si habia, si habia te lo juro por el papito por el video aguasate el video el video la gasita el show no habia nada no habia si habia si habia si habia si habia si 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 aaaah que esta corre corre gente vamos a morir ayuda corre 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 vamos por aqui por aqui por aqui por aqui ya estamos ya vamos esquiza todos bien si vale estamos ready esta y la despedida ya llega lo logramos la esportita la esportita oiga con ese angulo adentro de la adentro de la nos vamos a quedar sin oxigeno si si corran me cocinare lo logramos lo logramos gente lo logramos ya estamos vamos vamos quien quedo despidamos el video despidamos el video bueno adios chicos suscríbase adios gente adios gente adios gente muchas gracias por estar aqui recuerden adios adios gente adios gente nos vamos tenemos videos ya ven muchachos muchachos ahora no volvimos a devaluar apunta bonito este camarógrafo este camarógrafo mira que quien habla ahi esta ya gente vamos a ver el video ahora todo lo que hemos recopilado el dia de hoy en los media en los media no en los media no? muchachos buen video muy durado ahi ahorita que se demora el editor los verdaderos monstruos somos nosotros hoy no carga el editor quien diria que los verdaderos monstruos eramos nosotros estaba tranquilo el camarógrafo jaja espera 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 que vengan todos que vengan todos venga 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 vamos a ver el video no por categoría este terror no por pero de terror a ver a ver subo el video subo el video subo el video acción subo aquí no puta que hice toque jajaja se a muero jajaja me pasta el señor chun droga aqui ricardo no enterre ah ese bichito no vio este bichito lo vio le gamarra corte corte corteo man juju mentira mentira estamos en una fabrica abandonada eh te escucho matro matro se fue no no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo grabé ya Mucho sumone, mucho sumone Vamos, vamos, vamos Maldito, maldito Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Gol, gol, gol Super, super Vámonos, vámonos 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 Se quedaron los imbéciles Vámonos 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 Mátalo, 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 pégale, señor ¿Por qué están molestos? Señor Vámonos Violencia intrafamiliar Tranquilo, tranquilo Vámonos Tenemos eliminada a esa criatura Ay Corre No mames No mames Se entrego al show Pero demasiado Vámonos, vámonos Hay que regresar a la base, nos vamos a morir Tengo solo la mitad del film ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí ¡Corre, huevo, corre! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok, si no me equivoco le regresaba de lado por acá Ok, si me equivoco, no era aquí Tenemos que llevar este los media como sea a la casa Tenemos que evitar que sean los media Por acá, por acá están los videos ¿Qué le vamos a decir a los papás de nuestros amigos? La vida sigue pues Pueden ser otros hijos Bueno, sí, la vida sigue Vamos pa allá, vamos pa allá Hemos llegado a la parte más alta Graba, 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 graba 3, 2, 1, acción Nos encontramos en la... Nos encontramos en la superficie de esta, eh... Mamorra de la Verdo Donde probablemente encontremos la muerte La vida ya no Síganme, síganme muchos Síganme por acá, parece ser que hay una entidad maquiavelica Corta, corta, corta Ahora graba de nuevo Bueno señores, eh... Hemos llegado a un punto donde ya no hay comida Así que voy a tomarme mi pichi para sobrevivir Corta Ya, ya, ahora sí este Pasa el agua, pasa el agua, pasa el agua, pasa el agua ¿Qué agua? Pero me queda 10% de esto y ya... Me queda 10% de batería, digo, de... De cámara, ¿no? Graba acá, graba acá, graba acá Ok, ok, el último segundo El último dos segundos de... Vale, ahí está la salida igualmente Así que si tenemos que irnos estamos... Ready... Yo diría de... de que... Los últimos segundos sean el velorio ya de los chicos Está mal, no puedo correr, muchachos Ahí está... Vámonos, vámonos de acá Graba, graba, graba ¡Live favorito, compartan! Y suscríbanse gente ¡Chao! Vámonos ¡No! Te han perdido, te han perdido, te han perdido, carajo ¡Te han perdido, te han perdido! ¡Jaja! ¡Tanananananananananananananananananana! ¡Una de dos! ¡Nos cobrabamos 80 por esos dos pavos! ¡VIVIMOS! Mira... Puta, man... ¡Adivina quién llegué! ¿Quién llegué? Mira, mira, mira ¡Ya gente! Tengo el video que me sacará del estancamiento acá mismo en mi mano ¡Venga, venga, venga! ¡Mételo, mételo! ¡Reproduce! ¿Quién falta? ¡Ah! ¡Nos falta nadie! ¡Vamos a todos, guapísimos! Aquí, Cazafantama 766 en una nueva excursión Hoy no lo ha sucedido, es Garik 853994 ¡Chosu muero! ¡Uy, espalaco, chosu muero! ¡Mata la mata! ¡Mata la mata! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Mata la mata! ¡Mata la mata! ¡Pégale! ¡Señor, por qué te molesto! ¡Ahí te te va a pegar! ¡Pégale! ¡Violencia! ¡Violencia intrafamiliar! ¡Corre! 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 ¡No, lo mató! ¡Un momento! Se entregó al show, pero demasiado ¡Corre, huevo! ¡Corre! Vamos a decir a los papás de nuestros amigos Bueno, sí, la vida sigue ¡Nos encontramos en la... Nos encontramos en la... ...nos encontramos en la superficie de esta... ...la mazmorra de la verdos donde probablemente... ...la vida ya no... ¡Aaah! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Jajaja! 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 ¡Nos encontramos en la mierda! ¡Jajaja! 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 ¡Cuántas visitas, cuántas mierdas! ¡Jajaja! ¡1900! Ya completamos ya la cuota ¡1,500! 500 LLEGAMOS A LA JUOTA Como duerme 4 El camarógrafo no es grabado Ahí esta monetizacion Ya 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 Tiene que ser ahorita no se puede No pero la camara no la tenemos Chupa 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 Yo me duermo Escucha duerman todos y yo no me levanto Y graban Ahí ya 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 Vamos a la camara Espera 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 Aguanta aguanta Que es esto Espera 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 Que es esto no me va miedo Si le me fue Chupa Uy se me abandu la otra llama de al lado Jajaja Buen día perdiendo monedillas Oye alguien tiene que estar metado a lanzi Ah hay que comprar cosas Ah compra cosas tenemos como 600$ Compren desfibrilador por si se muere alguien Pero el que lo lleva que no se olvide que puede revivir Ya 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 yo soy médico Hijo yo yo soy médico Gente ayúvate con estos pavos cobre, compra ya llega, ya llega, ya llega ojo, y eso? en la boquita, en la boquita aaaaaaay go, go go, go, go dije nada, los perros benditos ay, me cierro, fui dije nada, los perros ay, me he cargado de linterna el filipoputa pasa mierda ah grame, grame, grame ah grame, grame que coso? grame, 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 ya gentecita como estan? solo quiero decir que grame, te metes tu puñete ya, ya gentecita, solo quiero decir que estos gramputas me llegan al pinches bro ya, ser famosa para ser mi propio canal que asco mira, mira lo que me encontré que es eso? listo muchachos graben la intro, graben la intro oh, yo no voy a reírla yo no voy a reírla ya la intro, la intro, la intro la intro, la intro desde ahi, desde ahi, yo bajo desde ahi, ustedes desde ahi para que sea mas chevere, yo soy camarógrafo con zoom, con zoom, ahi, no, 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 en la encadena, en la encadena antes de bajar 3 2 pero estan listos? si que el lo me lo ma? que el salga, que el salga el lo ma, el lo ma estoy comiendo yo que es eso? que hace papita? que es eso? que hace esto? amigo por eso cfff muy bajo, y ahi vamo 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 y que es el lugaron? bajemo, bajemo, no quiere salvar no quiere salvar nadie oye, mira el botón, mira el botón, lo viste que suena, que suena, que suena ayule que se toquees? ¡¡UY SIENES! SU SU GUEVON HAY EMBRAения!! MUCHOS ARITAS Y daresfect Apparently! AOOOO cock ges ¿Que es ese? ¿Por que ya no ve nada de nada? No mames. morimos todos huevón Nos mató a todos ¿Qué era esa cursa? Los media Mato a todos, loco Nos robó todas nuestras cosas Los media Hay que recuperar eso Osea, se puede recuperar eso. Pero... Ala Velga El destrilador Si güeyón, pero tiene que haber uno vivo Se recupera Se recupera Oye, dice vete a la cama Dice vete a la cama Si, tiene que pasar un día Y después podemos recuperar la cámara Ah, pero perdimos un día Ah, entonces ya lo perdimos ya Gente, lo peor es que creo que ni grabé Quien se duerme encima mío Le doy, pero le doy rico Ya Buenos días Vámonos, carajo Todos lo perdimos No, está allá todo, hay que irme de frente nomás Dale, dale, Perú lindo ¿Cuándo le puede iniciar? Paso, me voy a preparar estos sonzos hoy ¿Qué vas a comprar si no tenemos plata ahí, León? No tenemos plata, chicos Tenemos plata, sube Oh, ya sé, ya sé Cuando estemos allá me graban Aciéndoles recuperar las cosas, ¿ya? Cállame un golpe A mí no me quedé con mi gestito Apurado, apurado chibolón Aplauden a ver a alguien en su cara, ¿se puede? Recuperen, 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 recuperen Perú ¡Grabame, grabame, grabame! Ojo, show, 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 show Ahí agrega un poco de chico El cab Yo me pagó ¡Grabame, Gonzalo! Libre decirte, drawa Ojo, sh sans Tampoco en su cara Jajaja No se bailaba Espera, Libre no se baila Espera, Libre no se baila otro lado no pero hay otra salida que vamos a llegar yo sé llegar a síganme que no se recupera el vídeo de ayer síganme 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 los noobs no sé dónde estamos no puedo correr qué cosa qué cosa qué es eso qué es eso no hay más un círculo no más no hay más de nada el estúpido ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Está acabando! ¡Está acabando, está acabando! ¡Está acabando! ¡Están dando vuelta en círculo! ¡Más imbécil! ¿Por qué he volteado en círculo? ¡¿GEN, dónde están?! Hola? Si Ah, vale Camarón, lo fumaba que se dio por él En 4K En 4K Por acá, por acá, por acá 4K, 4K, 4K Acá arriba, acá arriba, acá arriba Por abajo, por abajo Mira, acá hay un hueco, hay que tirarnos Está suyoito Ya, por el show que se tira, creo Más no, no, tenés por万000 Pon el show Más no ven Que allá abajo, que allá abajo Vamooo, vamo Pero 아까, pereza, imaginais así Mi Himn Brandon Pues es el trimestre Te estoy sintiendo Regresarlo Otra vez ¿Ves? Acá, acá, acá esta puerta es No veo nada Esta es la puerta, señores, esta es la puerta Para que no hay ni cagando, mentiros No hay nada, gente, no hay nada Necesitamos procurar el celular speed A eso si no va a llegar a 45k, gente Oh, ese sigue, nos matamos los 4 Era un bicho odon, no sé ni que era Nunca habíamos visto eso Tampoco ¡Policí! Era uno de los 4 Es que estaba aquí hablaba Hay que subir, hay que subir Siempre la nave está por arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Gente, recuerden que tenemos oxígeno O sea que... Podemos morir Tengo miedo ¿Por dónde estás? No se vayan solos, no se vayan solos Travel то ... ahí están ahí están No podemos correr ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡AE! ¡DÉJAME! ¡DÉJAME! ¡Aaah! ¡Tiro, déjame! ¡No, no, no! ¡Corre! Estoy solo, ¿dónde están? ¿Dónde están los huevón? ¡Puchos huevón! Puta, ya me mató. No, mamme, huevón. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Puta madre! ¡Oh, de todos los medios, huevón! Espera si la agarran, si la agarran somos Si la agarran, agarran, agarran Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya, que se vayan, que se vayan Ándome Ándome Vuelve, va, va Vuelve, toma No, ándome Ándome Copitas agarran la cámara Copitas agarran la cámara Sube el video Sube a mi canal Sube el video o porque no corre que quiere decir No sé, ¿te moriste de Anthony? ¡Me morí ya! Queda papita nomás, tiene que irse para arriba nomás Chao, bravo, chao Oye, ¿estás seguro que hemos dejado nuestras esperanzas en una VTuber? Que ni siquiera sabe dónde está Lenta madre, ya... ¡Doblos, medias! ¡Yo confío, yo confío! Tiene que subir, ah, si quiere, tiene que subir ¡No! ¡No! ¡Ellí a mí! ¡Ellí a mí! ¡No tengo que subir! ¡No vi nada! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es eso? ¡Ya la matamos! ¡Ya la matamos! ¡Ya la matamos! ¡Ya la matamos! ¡Miren! ¿Qué es eso, güey? ¡Como la rasta, güey! Ya saben, suscríbanse, por favor Estamos haciendo... ¡Por favor! Ya saben, suscríbanse Ya saben, suscríbanse Por favor Ya saben, suscríbanse Ya saben, suscríbanse al canal Ya saben, suscríbanse al canal Y acá ¡Puta madre! Y después Ya saben, suscríbanse, chicos, eh ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! no está bien por ahí por ahí no 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 es por atrás está hueviado es por ahí por ahí por ahí ¡de frente! ¡de frente! ¡de frente! ¡ay! ¡que amamosos de golpe! A ver que nos vamos a sentir lo que sentimos nosotros ¡Mira! 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 ¡Ya regresó! ¡Ya regresó! ¡La va a agarrar! ¡Se me ha acabado de irlo! ¡De frente! ¡¿Qué estamos de aquí?! ¡Ayuda! ¡Papita! ¡De frente! ¡No! ¡Papita! ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! Por aquí ¡Por aquí! Ya la va a agarrar! ¡La va a agarrar! ¡Se la va a irme! ¡Esa la va a agarrar! ¡Se la va a irme! ¡Se la va a irme! ¡Se la va a irme! Sala de la mecanismada P Mensch Incimo el chibolito se dejece Esta chibolita de nuevo su 4k a mano Ya se perdió papi Recuerde que esta el tiempo por donde se prende hace un rato Que suba Ahí está ahí está Viene el line No, pues el oxígeno no llega, o si. ¿Me alcanzarás el oxígeno? Si le alcanza, si le alcanza, confía, confía, confía. Llegó, sigue, sigue, sigue. ¡Uy, sigue papita, no puedo creerlo! Confié en una VTuber y no me equivoqué. ¡A la mierda! ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logró salir la VTuber! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logró! ¡Pobre diablo! ¡Se ha dicho que se le ha visto por la calle cachando! ¡El video, el video! ¡Queremos ver el video! ¡Llorando por un hombre que no va a ir! ¡Oye papita, te mamaste! ¡Se paró! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbelo, súbelo! ¡Vamos, vamos! Carreado por la VTuber, que vergüenza, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos plata! ¡Súbelo! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué es eso, qué es eso! ¡Nada, nada! ¡Círculo! ¡Nama no hace nada el estúpido! ¡Nada, nada! ¡Está acabado, está acabado, está acabado, está acabado! ¡Sú, chú, chú! ¡Qué pasa, qué pasa, qué está haciendo! ¡Jajaja! ¡Está andando de vuelta en el circo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡No hay nada, gente! ¡No hay nada! ¡No, no! ¡No! ¡¡¡Gol! ¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! Estoy escapando! ¡Mini me persigue esta cosa! ¡Sos papito! ¡Grabado todo el video! ¡Hoy, tiene 20 veces visualizaciones weón! Hola madre Tengo miedo Estoy grabando Para las visitas No, no importa Los media Siéntame 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 Grabar mi video, como me muero A mi canal 30K tiene Sobreviví No se que esta pasando, sobreviví Ya saben, suscríbanse Para los videos, para los videos, para los videos Y para los videos Buen video Buen video Vamos mierda 31 mil visitas Que abuso Que abuso La tiene cerrada, la vamos a jatear La verdad que la tiene se prende en la mañana Que es esto, que es esto Esperen, esperen, le voy a Mira, mira Les he pasado a Discord El video En lo media En lo media Lo pasé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, mano ¿Qué te pedís? ¡Chupaaaaa! No, 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 no No, no Entra, entra, entra Hay que vivir Hay que hacer ¿Qué pasa? Gente, sí Ramo, Ramo, Ramo ¿Ya? Gente, sí, como están Solo quiero decir ¿Qué? Ramo, p***, te meto tu piñete Nú, p***, p***, p*** ¡Mierda, p***, p*** P*** ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Ya hace! ¡Vamo, vamo! ¡Bajeme! ¡No quieres saludarte! Ayúdame, ¿qué es esto? ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! ¿Qué es ese? ¡¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡No, vengo! ¿Cuándo llegábamos al millón, eh? Yo creo que ese los media nos daba 100k de vistas, algo así Sí, en... Sí, güey, a veces dicen falta sexo, ahora no pueden decir eso Si lo encontramos, es video de oro Falta el globo, falta el globo Dale, me voy Una chupadita, pero antes de dormir, una nomás Esa huevada ¿Qué es el Real Lost Media, güey? Este video iba a llegar a 50k Dale, me voy Un gol No más, creo, era una cosa rara ¿Cómo se va, no? Cuando hacen bulla, se va, no pueden dormir No, bulla, tienen que quedarse en silencio Duerme Oye, voy a ver TikToks para jatear, hermano Puro Among All Mírate, stream Ya, buenos días, buenos días Buenos días, TN, buenos días Buenos días, Perulito Buenos días, buenos días, buenos días Vámonos, vámonos, vámonos Quiero, este... Comprar una linterna Y un despilfarrador Uno de los que reviven, de los que reviven ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Cómo hago mis gestos? ¿Qué te compraste? ¿Cómo hago mis gestos? Ah, presiona nomás la T una vez Plata, pues Pero... Plata, carajo, estos choros, oye Tu gesto nomás es un... 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 De hecho, ¿no? Puta ese gesto de mierda, homo Pero yo... Yo compré tres ¿Cómo hago mis gestos? ¿Cómo hago mis gestos? ¿Cómo hago mis gestos? Compré tres, ¿dónde está el otro? Gentecita, ¿cómo están? Ya estamos aquí, contra la gentecita De rumbo a hacer el amor ¡Vamooo! 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 Hace el amor con ocho... ¡Vala, a ver, ¿qué es esto? ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No se rompe las piernas! ¿Qué pasó? Mira, aquí voy y rebota Golpe de un lado y rebota como bola de ping pong ¡Para mío, para mío! ¡Para mío, para mío, para mío! ¡Papitas! ¡Para mío, para mío! ¡Para mío, para mío, para mío! ¡Jajaja! ¡No hay nada acá! El cabrero tiene que estar parado, ¿no? ¡Para derecha, para derecha! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá, para acá, chavales! ¡Para acá está el... ¡Logore! ¡Para chavalada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, igual! ¡Iquierda, izquierda, para acá! ¡Están todos juntos! ¡No se separen! ¿Qué falta? ¡Falta uno! ¡Falta Anthony! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué? ¡Vö, vaja, vaja! No hay nada, ¿eh? ¡Más, pero! hay que jugar la media safe por que en esta ya tenemos prácticamente todas las visitas con agarrar 10.000 ya estamos ok con agarrar 10.000 pero cuando aparezca el médico dice no se puede el mamadicho se ríe alguien a mi hijo no a si, a mi hijo lo voy incona a mi hijo a mi hijo ¡se llamó! así no, 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 así no ¡corre, corre! la agarro, la agarro no mames, lo van a hacer, miren Oye, no tenemos nada para pegar, no? Si no, mire, si muero. Por la mola! Quo esta? Buen verdadero que vaya a estar muero! Creo que está, tal ! ¡Cuidado con la puta madre! ¡Vamos a morir! ¡Cuidado, corre, corre! ¡Ya tenemos videos! ¡Ya tenemos videos, gente! ¡Tenemos un millón ya! ¡Me estaba preguntando! ¡Me estaba preguntando! ¿O qué está la salida? ¿Estás seguro? ¡Mira! ¡Hay una forma de subir! ¡Mira! 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 ¡Hay una forma de subir! Yo diría de guardar este show ya Por acá subimos, gente. Por acá subimos ¡Ah! ¡AntoniCraft pendejo! ¡Ah! ¡Había una salida! ¡Un poco extraño, eh! ¡Un poco extraño! ¡Estrañito, eh! ¡Acá están los medias! ¡No! ¡Me dieron sonida! ¡Tiene que ser acá, chaval! ¿Qué pasó? ¡Puta! ¡Ya lo ha matado! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Mira! 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 para mí visitantes hoy es un día grabó este no el único que queda en la cámara sí 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 tiene que salir está casi saliendo es que está con un bicho ahí que está al lado hoy sí lo habla bien este es un mostazo weón si te agarra y te lanza y ahora te mato de un vuelto creativo si yo me mando a la mierda la cámara la cámara es lo importante sí 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 no 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 La cámara no la vio ¿No la vio? ¿Pero dónde estaba? Si va a pensar, va a pensar Está en el suelo, está en el suelo Está cerca, está cerca la cámara A la madre como sobrevivía toda la gente Yo me quedo acá Que le digan, que le digan que la cámara... Si no está grabando eh No, 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 que no se vaya La cámara está cerca, por ahí la matamos Ahí está, donde está ese monstruo ese No sé si está vivo o muerto En amor Con amor Se encerró como el bicho Se lo voy a llevar Se lo voy a llevar Se lo voy a llevar Mejor que video gente, mejor que video Una muestra para que me crean Para que me crean Es verdad, mejor que el video Ni cagando ¿Y ahora? Ni cagando, ni cagando No están No están No están Oh dios, te traje un monstruo de verdad En vez de grabarlo Ya nos van a decir que es fey Pero no hay nada Ope, acá en dos días restantes Podemos recuperar cualquiera de los dos Dos medias Oh, el video estaba bobo tu webon Si Es que, ¿sabes que cosa? Mbappita se había muerto casi cerca por el Por la... ¿como es? Por la nave y ahí no más estaba la cámara Si, por ahí no más estaba la cámara Si, estaba a la derecha creo Buenos días Yuhu yuhu Buenos días papi Buenos días Hacer el amor Ahora si Hoy tienes que recuperar los medias Espera, espera, hay que llevar este... Armas, hay que llevar armas ¿Cuál arma? No hay armas para llevar. ¿Cuál arma vamos a llevar? El show está a 400. Compra huevas, este huevón. Ahí viene, 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 viene. ¡Bravo! Internet de mierda. ¡Bravo! ¿Cómo le golpea? ¿Quién tiene la cámara? ¡Graba, graba, graba! ¡Felicidades, polimión! ¡Felicidades! ¡Para acá debe estar! ¡Lugar maldito! ¡Para aquí! ¿Para quién está? ¡Para quién está! ¡Dónde estás! Tienes, tienes, tienes ¿Dónde están? No sé, ¿dónde están los chicos? ¡Oh! ¡Bajen, bajen, bajen! Ahí están, ahí están, ahí están ¿Qué pasa bien? ¡Habamos la real intro! Y... ¡Acción, acción, acción! Bueno gente, nos encontramos aquí Buena vez más ¡Buena gente! ¡Hey, buenas a todos, creaturitos del señor! ¿Ve la subida? ¡Cuidado! ¡Por acá era la subida, pero hay un bicho, cuidado! Por acá era la subida, para los medias Hay que recuperarnos en los medias ¡Cuncha! ¡Hay mucho bicho, mucho, mucho! ¡Ya me amarraron! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No mamá! ¡Ya me enfriaron, huevo! ¡Uy! ¡Me quedan poca vida! ¡Sumo mucho, sumo mucho! ¡Sumo, sumo! ¡Sumo, sumo! ¡Sumo rápido, sumo rápido! ¡Sumo rápido! ¿Para dónde era? ¿para dónde era? ¡Para arriba! ¡Para acá! ¡Trapando, pate acá! ¡Cora, corre, corre! ¡No mamá! ¡Ya me enfriaron, puta que huevo! może THACE x x lo perdimos asi tienen una de esas pancartas que se mandó a la muerte y se vaya recuperaran a los medios? ¡Antonio! 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 ¡Hay algo! ¡¿Qué?! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Suéltala! 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 ¡Más jodidos hombres de su bichos de mierda! ¡Más deleteados me dejaron! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la subida! ¿Por aquí? ¿Qué pasó? ¿Y Antony? ¿Y Antony? ¡Antony? Creo que ¿qué está pasando? Por acá moriste, ¿no? Sí creo que fue... No me acuerdo. Por ahí era, no, no, eran para arriba, ¿no? Pero tú muriste en el anterior, papita. Bajando, no sé. Saliendo por la salida, creo que no es el mapa. No, pero ese es el antiguo, no, no es el antiguo, ¿no? No se da cuenta que es otro mapa, dice. En teoría es el mismo. Pero aparecemos en diferentes lugares del mapa. Espera, ese es un lugar... No, eso sí lo hiciste, eso sí lo hiciste. La entrada era, porque yo estaba bien cerquita. No, eso sí lo salvaste, la primera, creo. Sí, sí, sí. ¿Se murió Antonio? ¿Qué ha hecho? Ah, no, sigue vivo. Oh, what the fuck. ¿Habrán subido o habrán bajado? Cerramos. Se hay, se hay. No, 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 no. Fuera, va, va. ¡Ah! Un par de cucucos. Estaba entre ellos. Está venido, está venido, está venido. ¿Está venido? ¿Oye? ¿Por ahí era? Sí, sí. Ah, no, huevón, hay otro caracol. Es por acá, es por acá No, no, este lugar no es Ahí te restamos en una Allá está la salida, mira, acá a la derecha Cuidado, hay caracoles Uy, cuidado, se van a ir a la mierda Ya, ya, yo, yo ¡Pucha tu madre, déjame mierda! Me están cogiendo, mire Ahí salen más caracoles, gente, salen ¡A la mierda! ¡Pucha madre, no era ahí! Todo queda en manos de papitas ¿Has estado bien, puto, también, Anthony? Yo pensé que llegaba, también Yo también pensé que llegaba, weón ¡Vamos, weón! ¡Pucha, de puta madre! Pero es por ahí, por donde estoy lleno de papitas Es abajo, abajo del todo, abajo del todo, brudés Los papitos tienen que hacer un milagro Todavía se ríen Se tiraron al vacío, dice ¡Maldita! ¿Por qué los hombres viven menos? Literalmente Si llego, si llego, si llego Nunca llegamos, da madre No, escucho la babosa Pero la intención es lo que cuenta Estábamos bien No, tiene que bajar Estábamos bien Uy, ya la agarró Uy, la asesina La cuchilla Uy, me quito, mi abuelita Uy No, no se muere No se muere No, 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 no Ahí es, ahí es, ahí es Es abajo, tiene que bajar Tiene que bajar, ¿por qué sube? No, 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 no Tengo que salir de aquí Chabarica, ¿por qué viene? Uy Ahí está, ahí está Uy, qué suerte tiene Uy, weón Yo tampoco lo me he acordado, por donde era Oh, más suerte tiene las papotas No, ven, se nos va salvando el culo, eh Deja tus manos en una vtuber, decían Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el que perdimos, gente? Oye, oye, ah, no ¡Yiii! ¡Ajá! Donde, donde, donde ya no hay comida Así que voy a tomar ¿Qué pasó? A ver, a ver el video ¡Vamos, vamos, vamos! Este es el video que nos llevará a la gloria ¡Felicidades! ¡Felicidades, muy bien! ¡Felicidades! Otramos aquí una vez más ¡Buena gente! En la gaza Y la creaturita del señor ¡Mira, vamos, corta! ¡Por eso nos vemos en los medias! ¿Y qué es? ¿Reperamos en los medias? ¡Para, por eso nos vemos en los medias! ¡El 12, el 12! ¡Túcha, hay mucho en el 8! ¡Los diré! ¡Entre tres me ha agarrado! no no, no, me han mentiado ala, mambi me ha caído el bucacquio ay, ay, ay otra cosa la cámara, la cámara, la cámara, la cámara la cámara, la cámara, la cámara, la cámara ay, no, espérate la cámara, de porquería su está la cámara, le decía me quedate, abuelita Suéltame Suéltame Vamos a poner nuestro video Último día No puede ser Tengo que salir aquí 17 mil Saliendo Ya sabes Suscríbanse a este canal Saludos Con mi amigo el caracol Chámaré mi equipo Májito Gente, muchas gracias Por estar aquí Decirle No se olviden Suscribirse Reportar Y denunciar 20 mil 20 mil Vamos a vivir 20 mil Oye, ¿qué video nos faltó? Gente, hay uno que nos faltó Completamos todo, ¿no? Sí, pero creo que hubo los media O ya los vimos ¿Cómo que tres días? No acaba, ¿no? 151 mil visitas Oye, nos pide Compren, compren cosas Este... ¿Qué ha comprado este huevón? ¿Cuál plata? ¿Cuál compra? He comprado el mejor Deja, pecho Toma, 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 toma Toma, dame, chau Dame, chau, carajo No han comprado nada Oye, compren para todos Este pendejo, pe Cómete uno nomás Solo sirve uno, huevón Desapareció, huevón ¿Dónde está? Pon la T, pon la T, pon la T ¿Ahí te está? Otro caco, otro caco ¿Así baila, Zen? Ya, ya, ya 3, 2, 1, acción Eh, eh, eh Siente el show, siente el show Siente el show chibona, siente el show Es que no, no dijo en ningún momento 4k, 4k Vámonos, vámonos, vámonos Segunda excursión, gente Ok, tenemos buena No, no, primera Ahora sí Señores, toca el video de 100k visitas, ¿ah? ¿Qué tal? Uy, la madre, ¿dónde estamos? Uy... Losos Hoy no han comprado nada, estuvo osos ¿Dónde estamos? Son nueve, setenta dólares Me han dejado No había para comprar nada 4k, 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 4k Uy, tenemos la bajada, tenemos la bajada, tenemos la bajada Acá se puede recuperar nuestros los media ¿Qué hablas, ese señor? ¿Qué hablas? ¡Pero, mongol! ¡Tírense! ¡Ah! 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 ¡Cayó parado! ¡No vamos! ¡Yo te quiero! ¡Señores y señores! ¡En 4k! ¡El día de hoy estamos buscando al mañoso famosísimo manos fuertes! Oye, ¿tienen luz ustedes? ¡Ustedes tienen luz! ¡Uy, un laser! ¡Un laser! ¡No toquen eso! ¡No toquen eso! ¡No toquen eso! ¡No toquen eso! ¡Sáltenlo! ¡Sáltenlo! ¡Hay que saltarlo! ¡Hay que saltarlo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Eviten, eviten el laser! ¡Eviten! 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 ¡Y cómo sabes que se hace daño? Porque ya me mató ya ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Hala! ¡Qué es un imposible! ¿Qué es esto? ¡Pues va a estar lleno de elastas! ¡Lizard! Yo le iba a grabar, pero es más calidad Es más calidad No, que no está ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Bajamos, muchachos! ¡Performación urbana! ¡Ey! 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 Estoy escuchando algo raro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Pues está fuera! ¡Pues está fuera! ¡Pues está fuera! ¡Pues está fuera! ¡La maleta loca! ¡Una ratatá! ¡Es la fuerza! No hay nada Es una colguería en el mapa Por acá parece ese monstruo Ah, ¿qué es eso? ¡Corre, muero! ¡Corre, muero! ¡Ahí está, que lo mata! ¡Tiene mucho subida! ¡Cundenado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Corre, muero, no se mueve el puto! ¡Yo lo mataron de ti, ese gente! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Ay, no me apretan! ¡No me voy a morir! ¡Ay, que salió la puta! ¡Vamos! ¿Y ahora? Papita, ven, ven, ven. Acá hay algo en el piso, mira. ¿Qué es eso? Acá hay una linterna. ¡Ahora, agarra, agarra la lombra, la lombra! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira, de la buena! ¡Vamos, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba! ¡A la verdad, salimos un montón, no! ¡Hay que, hay que ya subir esto! Porque, eh, si no, la muerte de ellos va a ser en vano. ¿Cómo salimos de acá para donde? ¿Te acuerdas? Nos hemos perdido, gente. ¡No se pongan! Yo le voy a grabar, pero es más calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Una maleta loca. Ya, papita, ¿te sabes ubicar o no? ¡No! La verdad que no es así. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cótre, gol! ¡Cucha madre, no! ¡Dari, Dari! ¡Dime que estás vivo! ¡Cucha madre, no! De nuevo, dependemos de papitas. ¡Oye, te morís también! Yo me morí solo. El primero que me morí fui yo. ¿No ha muerto Globlo todavía? No, esta vivo por ahi Ah, esta vivo Gloglo ¿Esto no esta solo? Que ya me diga que no Puta papita se encontró en el segura Va Más bichos le agarran Más bichos le agarran Que es esto Ya perdí Ya perdí No, no, no Gloglo se murió de una cosa de techo Perdón Esta muerte Esta muerte chupado Oye que carajo Oye que es eso Felicidades Buen día Este es el video que nunca vimos Felicidades Felicidades Buen día Felicidades Buen día Buen día Buen día Ah no, si vimos este Si vimos este Ah pues no Pensé que había uno que no habíamos visto Tenemos plata Tenemos plata Yo te quiero Y ahora como recuperamos el de ahorita Que paso Que mande bien si no que no mande No, eso si lo vimos Si, si Ya la hace Ya la hace Que hacemos Tenemos 3 Hay que dormir Creo que se agarra el otro archivo Se que estamos perdiendo Pero Por favor Grave monito Ya comenzó ya Si Si, el 4K Si, el 4K Jijiji Jijiji A ver, a ver, a ver. Que no despierta, que no despierta, que no despierta el mundo, que no despierta. Hola, baby. Hola, baby. Ah, la concha. Ya, ya. Ya que contigo no sirve a nadie. Estoy haciendo pulgar con tu chada en la mano. Ahora. Puta madre, no grabé nada. Siiii. ¿Este es? Ah, pasa, pasa. Acción, graba. Aquí es Ricardo de RPP Noticias. Nos encontramos en el más profundo de Gamarra. Corte. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Machón! ¡Dones, dones! ¡Dones! ¡A ver, a ver! No, este sí, ¿no? ¿Cuál no vimos, entonces? Ah, este entonces. Cuando habló, lo estaba bailando, este de aquí. Puta, no sé cuál será ya, weón. Ya fue ya. ¿Con quién habla es el loco? ¡Yiiiiiiii! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Más huevas! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Con quién habla? ¡Apúrate, pechibolo! ¡Tenemos tu tiempo! ¡Jeje! ¡Jeje! Casi, se me deja la puerta. Entraba del cuello, weón. El micrófono, rey. ¿Hay un micrófono? Speedrun, speedrun, speedrun. Mano, acá prendo. Acá prendo, chibolo, a las dos de la tarde, weón. ¡Chi! ¡Controlkan! 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 ¡Arriba! ¡Dónde arriba! ¡Ah! ¡Controlkan! ¡Controlkan! Los en medio... ¡Es que ve! como un mojón no, no, 8% el patate de asino oye, asesino, asesino asesino, acá, acá ¡corre, corre! ¡grabá, grabá! ¡grabá, grabá! ¡grabá esto, grabá esto! ¡grabá 8 segundos! ¡grabá 8 segundos! ¡grabá 8 segundos! ¡grabá 8 segundos! ¿de verdad? ¿qué han grabado? ¿qué ha grabado? ya tengo el video final video de exposición ¡vámonos, vámonos! ¡grabá 8 segundos! ¡grabá 8 segundos! ¿cómo ha grabado? vas a ver la visita a ver, a ver a ver... grabamos un módulo papita me la devolvió mi Diosa ¡Listo! Tengo que hacer... A ver, a ver, quiere ver un buen video. Yo confío, yo confío, loco, yo confío. Yo confío, yo confío, chaco. Canco, 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 canco. Un buen video, ya vamos a hacer una prueba. Introducelo. ¡Métela! ¡Ah! Ah, no, no me deja, ¿no? Hay que salir ahora. ¡Sale, ve loco! ¡Mario! Ya está haciendo el pop-core, está haciendo el pop-core. Cancita, 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 cancita. ¡Pónganse, pónganse, pónganse, pónganse! Tengo en mis manos Dragon Ball AF, gente. Lo voy a colocar. ¡Mira! Tenemos el 4K, señores. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuánto tiempo grabamos esto! ¡Ey, mira la visita cómo sube! ¿Viste cómo sube? ¡Puta madre, no grabé nada de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No me grabaron de corrido! ¡No, no, no! ¡Este es un huevo, mueve! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira cómo sube! ¡Gramar algo! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡3K! ¡Brr! ¡Brr! ¡Skibri! 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 ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡No me grababa mi cara! ¡Este es un huevo! ¿Con quién habla? ¡Oye, 32,000! ¡He hecho más que ustedes! ¡He hecho más que ustedes, huevo! ¡Entraba en el cuello! ¡Ey! 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 ¡El final, no mueran! ¡34,000! ¡Los bloopers! ¡Ay, WTF! ¿Cómo van a dar vuelta? ¡De esa 4,000, Watson! ¡Ah, madre! ¡34,000 de la cara! ¡Vean con dissonantres! ¡Me supa la mierda! ¡Oye, nos quedan dos grabaciones para hacer... 120,000! ¡Nos santo! Un día, no más creo que ... ¡Oh, man! ¡Mueve, me hacían su İRL! ¡Mueve, me hacían su live! Yo voy a hacer la live stream Último día, último día Compren, compren, compren linternas El real contenido tenemos que estar acá Ayuda, 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 ayuda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya, 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 vamos Estamos ready, estamos ready, estamos ready Ay, chamele Uy, ¿por qué te tienes una roca? No, el micrófono Ah, el micrófono, WTF, ¿se puede comprar eso? Ah, chucha Lo pongo en la cara y le hablan más fuerte Ah, de verdad Otro caco, otro caco, otro caco Claro, ya son videos profesionales Vamos, vamos Nos vamos Nos vamos Me parece correcto para que nos profesionalicemos Pam, 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 pam Mientras matan a alguien, yo hago mi reportaje y tu escuchas este Ya, graben, graben la intro 3, 2, 1 Les funcionó Desde cámara, acá mismo, en la deep web Seguimos Acá no hay nada Vamos, por aquí nos sigamos, vamos por otro lado De frente De frente, de frente, de frente Derechita, derechita No hay nada acá 4K, 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 4K De frente, de frente Vamos allá, vamos de frente, de frente, de frente, confío, confío Vamos de frente Ya, ya, de frente, de frente Acá es, gente, acá es Más no más, el sigambiendo Ya, vamos a hacer el sigambiendo 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 Tenemos otro monstruazo Ahora nos encontramos Ahora nos encontramos Las cloacas Las cloacas Por acá viven los Los editores Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, señores Estamos en el lugar adecuado Para encontrar a todos los malditos Los malditos de Cochabamba Son los malditos de Bayobar No hay nada acá, no hay nada Ven, retrocedamos Uy, 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 qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Uy, 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 cuantas, cuantas, cuantas Parpadea algo Algo venía atrás de mí Dios mío, Dios mío Dios mío Están parpadeando las luces, ¿ah? No hay nada, no hay nada Parpadea las luces Me asusté bien feo Pagotee la cámara Por aquí, por aquí, chavales, por aquí Llevo los alumbros, estés tranquilos Tengo una, una linterna agota No, estamos retrocediendo Ah, aquí para arriba de frente Ya está bien allá ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo sabe, papitas? Un día no me hacen caso, pero bueno A ver, papita, quiero ver Que es verdad ¿Es verdad? Mentiroso, eh Nunca más desconfiaré de papitas Tenía razón, loco ¿Cómo se cae? ¿Cómo? 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 Yo te quiero dar En 4K Ojo, tengo otro ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Chicos? ¿Hola? ¡Muchas moririam! Yo me morí, huevo. Puta, ya me enfriaron por huevo. Un segundo que me fui. Puta, no. ¡Erescéntate! 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 ¡La mataron a papitas! Oye, deje de grabar ya porque teníamos el guineo por cierto. ¡Oca! 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 ¡Erescéntate! 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 ¡Para acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Para donde entramos! ¡Subimos de nuevo! ¡Subimos de nuevo! ¡Subimos de nuevo! No es acá, no es acá. Puedo encerrarlo. No es acá, no es acá. Ya no tengo nada. Es Scooby. Ah, sí, policía, creo. Ya te salió. Ya, por fin. Listo, listo. Mano, Yago Cabrera hizo un video así. ¿De verdad? ¿No crees que deberíamos de ser tú y yo los protagonistas? Hay otro bicho ahora. ¿Pero para dónde es? No sé, viene el señor Acuro. De frente. ¿Ahora para dónde es, gente? ¿No está la luz? No quedamos sin oxígeno. Sí, no sale, qué raro. Por ahí venía. Oh, ella dijo que si era aquí era la salida. Pero es mentira. ¿Te debe estar de frente, no? ¿Regresamos? Sí, creo que sí. No, ni cagando, pero intentaremos eso. ¿Escucho algo? Uy, no, algo les va a aparecer ahí. ¿Escucho algo que no escuché antes? Uy, ya lo pegué hace poco. No, por ahí estaba la araña. No, no, no. Que se vaya de ahí, que se vaya de ahí. ¿No? No, acá está el hueco. Ah, ese es, ¿no? Ah, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Tenemos que encontrar la salida. Ahí está el fondo, está el fondo, está el fondo de la luz. Sí, sí, sí. Por superficie, por superficie. De frente, de frente está también, por desayuno está bien. Por ahí a la derecha. La viejita me dijo que trabajara de otras cosas. ¡No, no, no, no! 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 Yo te quiero... ¡Sí, sí, sí! ¡Salta el muero, salta el muero! ¡En 4K! ¡Tenemos el video! ¡Bien, tu mano! ¡Vámonos! ¡Son Easy! ¡Los lograron! ¡Bien! ¡Carrasco! ¡Carrasco! ¡121 visitos tiene que ser! ¡Tenemos el video! ¿Quién le diría que un verde burro lo hubieran hecho? ¡Otro K! 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 ¡Esperad! NUSQUETTA Un video más, mi gente ¡En idiot... Escuchen, lo que van a ver ahora está grabado por IA ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué quiero decir? ¿Qué están aquí? Ya no aguanto estos huevones Pero por ustedes me entregaré al show Me entregaré al show, gente Me entregaré al show Que veo el puto show ¡Aaah! ¡Acción! Cersei Cerreña desde cámara Acá mismo el adicto ¡Suscríbete! ¿Dios que debéis? ¿Qué le dices, hermano? Necesitamos 120 mil Esperate, esperate, tú confía ¡No! ¡Allá abajo todos! ¡Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, señores! ¡Estamos en el lugar adecuado! ¡Mira, mira, mira! ¡30K! ¿A dónde tienes la cámara? ¿A dónde tienes la cámara? ¿Por dónde eres tú? ¿Lo importante? Ya Nos encontramos, señores En la fosa de las Marianas Quiero que miren esta profundidad de 400 mil metros ¿Se escuchaba ya, papito? Sobre que viene, hermano Cuidado, hermano ¡Por el show! ¡Por el show! ¡Oh! ¡El puto show! ¡Aaah! ¡No hice el este! ¿Qué, hermano? Mi viejo, no miro nada ¡Ey! ¡Ay, ya lo vi ya! ¡Hala, chibolino! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡No me lo vi, señor! ¡Remolino! ¡Vente acá! ¡Ay, encima es otro! ¡Se cayó, blooper, blooper! ¡Ay, viene la tía, la tía! ¡Me quiere matar una señora! ¡Aaah! ¡Sí, me lo puso! ¡Sí, me lo puso! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡No! ¡No he llegado! ¡Mucha madre! ¡Se sentí cuatro litros! ¡Tú confías! ¡Tú confías! ¡Tú confías! ¡Ya no hay tiempo! ¡Ya! ¡Gente! ¡Muchas! ¡Conozco! ¡Sí, me lo puso! ¡Yo que los conozco! Yo creo que ustedes van a querer un Pamel Party ¡No, no deseo! Bueno, gracias Yo te conozco bien y en el fondo quieres Pamel Party ¡Que ustedes tocan de bailan! ¡Que ustedes tocan de bailan! ¡Que semano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Respino! ¡Esperdimos! ¡Una patata de cechuola! ¡Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Oye, duerma, ve duerme!